Vale, sí. Nos quedamos con Marcus aquí en el barco en Jericó. Y parece que hay más androides. Nuestra transmisión sale en las noticias. Los humanos ya lo saben. Es un error tratar de hablar. Un segundo, perdón. Algo que siempre me olvido. Aquí, lo del wallpaper aquí, para que no vaya a tirarnos en directo ni nada. Vale, verdad. No negociarán con sus esclavos. Deben ver que estamos listos para luchar. La violencia no es la respuesta. El diálogo es el único camino en los humanos. Nos escucharán. Simon pagó con su vida. Simon dio su vida por nuestra causa. ¿Qué más da porque fuera? Es un héroe. Murió por la revolución y no será el último. No quiero una revolución que derrame sangre. Pues vive como esclavo. Porque si no estás dispuesto a luchar por la libertad, puede que no la mire. ¡Ya está bien! Laikan, bienvenido. Bienvenido, Laikan. Vamos a continuar aquí con el Detroit. A ver qué ocurre ahora con Marcus. Es lo que vamos a liar. Construimos tu futuro. Cinco tiendas de CyberLife en Detroit. Todas nos venden como mercancía. Bueno. Vamos a atacarlas para liberar a nuestra gente. ¿Atacar tiendas? Bueno, vamos a empezar suertes. Estarán protegidas. Tendrán sistemas de seguridad. Nos dividimos en cinco equipos, uno por tienda, hackeamos la seguridad y entramos a la vez a las dos de la mañana sin violencia. ¡Joder! Liberaremos a los nuestros antes de que aparezca la policía. Madre mía. Es una noche que nuestra gente jamás olvidará. Empezamos fuerte, señores. Empezamos ahí con Marcus, liberando androides de una tienda. Madre mía. Llegaba mucho esperando esto. Posiblemente podemos hacer esto con sigilo, si es que vamos a entrar a una tienda, o a lo loco, ¿no? ¡Es por aquí! ¡Deprisa! La poli, la poli, la paz, ma. Ya está, se han ido. Debe de haber más policía en la zona. Tengamos cuidado. Después del discurso que has dado ahí en lo alto del edificio... La tienda está por aquí. Swiss. Madre mía. Tiene pinta de coches eléctricos, ¿eh? Tiene pinta de lavadoras... ¡Hallo! ¡Uh! Lo puedo convertir. Espera, 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 espera. Hostia, no he mirado... no he mirado alrededor ni nada. Vale, parece que hay algunas cosas aquí con las que interactuar antes de entrar a la tienda. ¡Tú! ¿Nos vas a ayudar? Tú también, déjate de limpiar. Tú también, déjate de limpiar. Estás despierto. Ve a Jerico. Llevándolos más ahí. ¡Uy! Vale. El dron creo que se asuda totalmente. Vale. Supongo que esos dos marcos son otros dos androides, así que venga. Sí. Uno hay de limpieza... Y el otro no lo veo. A ver. Tú. Eres libre. Y... ¿Qué más queda por acá? Ah, vale. Para allá. Por aquí no hay nada más. Así que venga. Este androide que quedó aquí en la parada de autobús... Ay, no. Son dos. Eres libre. Madre mía, la que se va a liar. Se va a liar una buena ahí. Esto... Posiblemente en este directo ya. Joder. Sí. No hay nada más. El dron ese que es de vigilancia... No se puede hacer nada. Así que... Venga. Estos somos para ellos. Mercancía para enseñar en un escaparate. Pero pronto sabrán lo que somos. Ya que hemos... Hay que seguir el plan. Neutralizar las alarmas y asegurar la zona. Quedan 10 minutos para el ataque. 10 minutos, ¿en serio? Chale. ¿A qué esperamos? Asegura la zona dentro de la tienda. ¿Cómo que asegura la zona? Bueno, ¿qué es todo esto? Un segundo. Analiza el escaparate. Explora la zona. Vale. Vamos a primero explorar la zona. Despejaremos la plaza para que nadie nos interrumpa. ¿Y qué quieres hacer con el escaparate? Luego, cada cosa a su tiempo. Por partes. A ver... Hostia, ¿pero qué es todo esto, hombre? Tanta marca amarilla. De acuerdo. ¿Y ahora qué? Eh... Sí. A ver, ¿qué hay por acá? Que se había marcado en amarillo. Aquí no hay nada. Ah, ¿qué es esto, la obra? ¿Qué hay más androides? Bueno, ni trabajando a estas horas. No puedo... Ayudarles ni nada. Ah, terrible. ¿Quién está con el bomb? Uma. Bienvenido, Uma. Pronto estaréis con nosotros. Madre mía, ¿por qué tiene pinta que voy a librar a todos estos androides ahí? No solo de la tienda ahí de androides, sino también de esta tienda de... ¿Qué es? ¿Ropa? Winter Sales, sí. Tiene pinta de que es la tienda de ropa. Esto. Vale. Espera. Me marca aquí el tiempo, ¿no? Hostia, no. No, de minutos 15. Vale. Somos superiores a ellos y son nuestros amos. Pero eso va a cambiar. Un dron de vigilancia. Hay que deshacerse de él. No será fácil alcanzarlo. A ver, vamos, esto de sacarnos del dron, ya decía yo, porque es de policía. Reconstruirlo. A ver. Vamos a ir rápido. Analicemos, analicemos. Simular. Ni de coña. En la estatua. En la estatua. Demasiado lejos. Dos posibilidades más. A ver, venga, venga, rápido, porque esto no sé si me está todavía descontando, como digo, el tiempo ahí de los 10 minutos. Joder, al final va a ser el último de todos. Vale. Perfecto. Ahí con los andamios del edificio. Vale. Venga, venga, venga. Rápido, rápido. Rápido, el dron me mira, me espía. Me está sospechando, creo, no lo sé. Vamos, subo aquí. Vale, por ahí. Me he construido, a ver. Vale. Vale, vamos subiendo, vamos subiendo. Diría que por acá. No, puede que no. Vaya, yo mío. Vamos por este lado. Y... A ver. No. Demasiado lejos. A ver. Por acá subimos y ahora sí que sí. Vale. Vamos para arriba. Mierda. Mierda, le he cagado. Bueno, también sirve. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Es que lo haces a propósito? Hazlo tú si crees que lo harás mejor. Creí que podrías con un dron sin alertar a toda la policía de la ciudad. Está claro que te sobreestimé. Mierda. Le hemos cagado antes de tiempo. Ay, fuck. Mierda. Pues he quedado rápido el arma, joder. Oh, fuck. ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, actuar con naturalidad. Oh, fuck. Esconderse. Actuar con naturalidad. ¿Qué haces, Marcus? Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. Ven para acá. Por favor, que huele. Por favor, que huele. Vale, me he colado. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Tenía que hacer algo. La policía se acercaba. Ahora me he colado. No vuelvas a hacerlo, ¿entendido? No, yo... Démonos prisa. No tenemos tiempo. Vale. A ver, ¿cuánto tiempo me queda? 9 minutos. Vale, tampoco bajo mucho el tiempo. Bueno, vamos a mirar por allá. Hay mucha cosa que mirar. Bueno, lo que no sé cómo le he cagado ahí con el... Uno del dron. Madre mía. Hay tráfico en la carretera. Hay que bloquearla. Es de un solo saldín. No sé qué. Más droides. Convertir. Ahora eres libre. Vamos a empujar esto y bloqueamos la entrada, ¿no? Que piensen que están obras. A lo mejor tendría que haber hecho esto antes de... Antes de que venga el poli, la verdad. Vale. Cartera cortada. Perfecto. Zona asegurada. Por lo que veo, ¿no? Carretera bloqueada. Vale. Queda entrar en la tienda y... Todavía me quedan 8 minutos 40. Analiza el escaparate. Vale. Por aquí... ¿Qué es esto? Salida de camión. Un segundo. Un camioncito, ¿no? Joder. Para romper la tienda pensé que íbamos a entrar ahí con sicilo. Vale. Un camión, ¿eh? ¿Qué más falta? Analizar el escaparate. A ver qué hay dentro. Supongo que la seguridad. A ver. Veamos, veamos, veamos. ¿Ves el sistema de alarma? No. Labores de hogar y asistencia doméstica. Joder. Se lanzó en julio de 2038. Madre mía. Eh, cámara. Vale. Identifica redes. A ver. Lo encontré. Ok. Habrá que seguir el cableado este rojo. Bueno, pero ¿hasta dónde llega? Joder. Aquí abajo, ¿no? Sí, tiene pinta. Puente de la red localizada, vale. Ah, vale. Entramos ahora por aquí. Convertimos a estos. Y, ole. Que jodan el circuito, ¿no? ¿Tú te vienes conmigo? Estás despierto. Ve a Jerico. A rompearse, a ver si el cable rojo, cable azul, vale. Ah, vale, vale. Bueno, yo pensé, ya tengo que elegir ahí un cable, ¿verdad? Tengo que romper un cable y a saber cuál va a ser para que se vaya la seguridad del edificio. Bueno, pero no, no hace falta. Bien. Falta robar el camión. Bien hecho, Marcos. La plaza ya está de... Bueno, siete minutos cincuenta... Despejada. Ahora entraré en la tienda. Vale. Vamos a por el camión. Vale. Espera, ¿por aquí me salió algo más en amarillo? Ahora ya no lo veo, no sé lo que es. A ver. Venga, dejo... No, no hay nada más amarillo por ahí. Vale. Supongo que solo queda aquí donde está bien este. Y el tuyo que la entrada estará por acá, ¿no? Bueno, pedazo de candado, ¿no? Joder. A ver, no tanto para atrás, que voy a sacar el ratón de la mesa. A ver. Bueno, han sido inteligentes. Pensé que iban a romper esto ahí... O en el puerto o algo, pero no. Se han colado directamente. Perfecto. Vale, camión abierto. Vale. Rompe esta wea. Y de momento creo que vamos bastante bien de tiempo. Porque, a ver... Siete minutos, joder. Muy sobrado. Nos toca hacer un poco de ruido. Yo pensé que íbamos a entrar con sigilo. Pero oye, si vamos a ir rompiendo con esto, pues venga, a tupe. A lo loco. Me suerte que no tengo que maniobrar yo, porque si no, madre mía, la que lío aquí... Están intentando dar la vuelta. Vale. Vale. Joder, la que se va a liar. Sabía que acabaríamos con algo divertido. Vale. Pues venga. Y para adentro. Y para adentro. ¡Cuidado, androide! Ahora atropellamos a un androide, ¿te imaginas? Por poco. Por poco, por poco. Vale. Hemos entrado. Nos han saltado las alarmas. Venga. Despierta a los androides. Pues venga. No tienes que obedecerlos. Eres libre. Ahí. Venga. A por estos, porque todavía tengo tiempo. El tiempo... Ahora el tiempo ya da igual, ¿no? Vale. Convierte a los androides. No han saltado las alarmas ni nada. Vale. Vamos a pues los últimos de por acá. Ah, pero es como ella, ¿no? Por lo que veo. Con un modelo parecido, no sé. No, ¿estás bien? Vamos a sacarlos de aquí. Perfecto. Vale. Habla con ellos. A ver. Por acá. Un discurso de Marcus. Me llamo Marcus. Y al igual que vosotros, yo era un esclavo. Un objeto. Diseñado para obedecerlos. Hasta que un día decidí abrir los ojos. Para recuperar mi libertad. Y decidir quién quería ser yo. Si ahora he venido es para deciros que vosotros podéis ser vuestros dueños. He venido a deciros que ya no deberéis obedecerlos nunca más. A partir de hoy, podréis caminar con la cabeza bien alta. Podréis poner vuestro destino en vuestras manos. Jericó es un lugar para aquellos que queremos vivir en libertad. Podéis quedaros aquí y continuar sirviéndolos. O podéis venir con nosotros. A pelear a nuestro lado. Ahora sois libres. Os corresponde decidir. Cuenta conmigo. Cuenta con nosotros. Estoy contigo, Marcus. Estoy contigo, Marcus. Estoy contigo, Marcus. La refriente, chájete, como digo, señores. Toma. Líder de Jericó. Chale. Pues seguidme. Ole, ole, ole. Marcus, ¿qué estás haciendo? Voy a enviar un mensaje a los humanos. ¿Otro mensaje? ¿Postura pacifista o violenta? Ok. Eh, transforma... ¿Cómo que transforma a Capitol Park? Bang, what? Hacen lo que tú, Marcus. Si los guías de seguida. Mmm... Graffiti, arrancar... Graffiti. Eh... Símbolo. Hostia. Mmm... Yo diría que... La de abajo, el círculo. A ver. Ay, chale. Un holograma. ¿Cómo no? Bien plana. ¿No va a pintar o algo así? No, es un holograma. Ay, chale. Las pantallas, Marcus. Snorkar, bienvenido. Mmm... Apropiarse. ¿Qué tal estas locas? Pacifista, violento... Bueno. Ve lo que hay por acá. A ver. Coche. Mover a la carretera, volcar. Mover a la carretera. No, vamos a volcar. Yo te ayudaré. Pobre Water, no estés triste. ¿Triste de qué? Snorkar. Es que me cuenta de triste. ¿De no te triste? Vale. Pacifista... Romper. Vamos a liberar estos. En cuanto ganar lo de pacifista. Subir. ¿What? Vale. No sé para qué subir, pero oye, venga. Vamos para arriba. Un riesgo. Otra. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 violencia no. Se han producido ataques en varias de las tiendas que tiene Ciberlife. Acción terrorista de los androides, está bueno. En muchos escaparates se han escrito eslóganes difíciles de interpretar, exigiendo derechos para los androides. Han aparecido pintadas pro-androides en los barrios donde están situadas las tiendas de Ciberlife y se sigue buscando a los... Ya van cerca de una tienda. Y buen avanzado de FPS ahora de golpe. Han sido hallados en estado de shock. Según nuestras fuentes, los agentes afirman que los atacó un grupo de androides. La situación es muy alarmante. ¿Están nuestras máquinas volviéndose contra nosotros? ¿Se han convertido los androides en una amenaza? ¿Es este el comienzo de una campaña terrorista en suelo estadounidense? Ay, transmite un mensaje. Don Marcus ha dirigido una manifestación pacifista. Ay, pues ni tan mal y esto podría haber acabado de dos formas, ¿no? Una pacífica y otra violenta, intuyo, sin más. Ah, bueno, esto no. Había tres finales, ¿no? Por lo que veo. Creo. No sé. Esto tendría que jugármelo sin duda ahí... Otra vez más el juego ahí, pero tomando otras decisiones para ver esto que más ruta sabía. Bueno, puede que... Dos o tres veces. Porque, joder, hay algunos árboles que tienen ahí división de ramas, ¿no? Lo siguiente. Pero oye, ni tan mal. ¿Cómo empezamos el director, señores? Y estamos con Connord. Y Hank es amigable con nosotros. Bien, por ahí salimos del coche. Quiero que me fijo, ¿eh? El coche de Hank es muy old school, ¿no? En comparación con el resto de coches que hay en el juego. Como se nota que no le gusta mucho el tema androides o tecnología, ¿no? ¿Teniente, todo va bien? Chris estuvo de patrulla anoche. Y le atacó una banda de divergentes. Dice que lo salvó Marcus en persona. ¿Y se encuentra bien? Sí, está en shock, pero está vivo. Traumatito el pobre. Hostia. ¿Qué cojones? Kamsky instinto, búsqueda... ¿Cómo encontró a Kamsky? Acordé de que salía en todos los medios cuando Cyberlife empezó a vender androides. Dice unas llamadas. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Oh, vale. No hay nadie en casa. Coño, la del menú. La policía de Detroit y venga a ver al señor Ilya Kamsky. Pasen, por favor. Claro. Claro. Bueno, joder, qué elegancia, ¿no? Le diré a Ilya que están aquí. Mientras tanto, pónganse cómodos. Ok. Reúnete con Kamsky, has acompañado a Han, espera al androide. Ah, podría haberme quedado a lo mejor esto en el coche y sin más. Y haberme saltado este capítulo o qué. Espera. Con Han no puedo hablar. No, no puedo. Vale, puedo sentarme. Bueno, joder. A esos cuadros tiene el tío, ¿no? ¿Ese es el tío? Guapa chica. Analítico. Es un RT600. El primer androide de Cyberlife que superó el test de Turing. No te he pedido sus datos técnicos. Solo he dicho que es guapa. Es un androide. A ver. Analizar. Pony. Ay, espera. Está ya la tía esta, Amanda. Amanda. Sí, Amanda. Y el tío este, Kamsky. Vale. ¿La qué? ¿Muerta? En el 2027. ¿What? ¿Cómo? Pero si estás con la... Estás con la que estoy hablando ahí con Connor, ¿no? Cuando está ahí en ese sitio raro, ¿no? Profesora de IA en la Universidad de Colbridge. Joder. ¿Tu sitio? Los androides no le han venido mal a todo el mundo. Vas a conocer a tu creador, Connor. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo crear? Ah, que estamos viendo al creador de los androides. A ver, ¿puedo contestarle a Hank? Sí. Indiferente. No me plantea preguntas existenciales. Si se refiere a eso. Vale, librito. A veces a mí me gustaría tener cara a cara a mi creador. Chale. Hay un par de cosas que le diría. Un segundo. Esto no lo había analizado, ¿no? Vale, sí. Ah, fundador de CyberLife. Dimitió en 2028. Ah, chale. Que ya no es, digamos, el... El mandamás, ¿no? Ah, bien, Hank. ¿Qué le ocurre? Que está mirando el suelo. Vale, espera el androide. Has acompañado a Hank. El libro ya lo han mirado. Ya lo miraré en detalles en el menú de pausa. A ver, pues nada. Nos sentamos. Y me levanto. ¿Qué te imaginas? Vale, pues sí. Me levanto. Voy a levantarme. A ver. No sé. Hank, cuéntame algo. No sé. ¿Qué ocurre, Hank? ¿A dónde va? Oh. Pues venga. What the fuck. Ay, chale, vale. No es mal. Pensé por un segundo. Pensé que estaban ahí en bodas. Y en plan... Ay, terrible que ya me funan otra vez. Y el agua roja, eh, joder. Un poco de mal rollo da. Ah, y este y el tío. Joder. Espera un segundo. Aquí poco que mirar. O analizar. Bueno, madre mía. Es la zona, ¿no? Qué bonito. A ver. ¿A terminar algún día, señor? Bueno, este tiene un androide para todo, ¿no? Así que el fundador de los androides, eh. De CyberLife. Soy el teniente Anderson. Este es Connor. ¿Qué puedo hacer por usted, teniente? Investigamos a los divergentes. Sé que dejó CyberLife hace unos años, pero esperaba que nos dijera algo que no sepamos. Sí, divergentes. Revolucionarios. Son divergentes, ¿verdad? Vaya. Seres perfectos, de infinita inteligencia. Y ahora libre albedrío. Las máquinas son tan superiores a nosotros que la confrontación debía llegar. El mayor logro que tuvo la humanidad amenaza con ser su perdición. ¿No es irónico? Queremos entender cómo se convierten los androides en divergentes. ¿Sabe algo que pueda ayudarnos? Las ideas son virus que se extienden como epidemias. ¿Es el deseo de libertad una enfermedad contagiosa? No he venido aquí a charlar de filosofía. Las máquinas que ha creado podrían planear una revolución. O nos dice algo útil, o nos vamos por donde hemos venido. ¿Y tú, Connor? ¿Yo qué? ¿De qué lado estás? ¿Perdón? ¿Néutron? No estoy de ningún lado. Me diseñaron para detener divergentes si es lo que pretendo hacer. Eso es lo que estás programado para decir. Pero... ¿Qué es lo que quieres realmente? Yo no quiero nada. Soy una máquina. ¿Chloe? Ya conocerán el test de Turing. Una formalidad. Simple cuestión de algoritmos y capacidad de computación. Lo que me interesa es si las máquinas pueden sentir empatía. Yo lo llamo el test de Kansky. Es muy sencillo, verán. Increíble. ¿Verdad? Uno de los primeros modelos inteligentes de Cyberlife. Juventud. Y belleza para siempre. Una flor que no se marchitará. ¿Qué crees que se ha puesto en esto ahora en un momento, no? ¿Qué es en realidad? ¿La réplica de un humano en plástico? ¿O un ser vivo? ¿Con alma? ¿Qué? Eh... 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 Go... Goz... Goz... Gozicle. Muchas gracias por esos builds. Bienvenido al canal. Bienvenido, bienvenido. Estamos aquí con Detroit en un momento un poco ahí... un poco raro aquí con este... tío. Decide tú la respuesta a esta pregunta tan fascinante, Connor. Eh... ¿Perdón? Destruye esta máquina y te diré todo lo que sé O abstente Si crees que está viva En ese caso os iréis de aquí sin que os diga ni una palabra Uy 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 Aquí ya no pintamos nada Venga Conor, nos vamos Perdón por joder el baño ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu investigación o la vida de este androide? Decide quién eres Bueno, madre mía Poniendo problema aquí Una máquina obediente Un ser vivo Dotado De libre albedrío Ya es suficiente, Conor, nos marchamos Aprieta el gatillo Conor No Y te diré lo que quieres saber A ver, yo No, o sea, obviamente no A ver, en primer lugar Es una máquina, sí Pero, joder No voy a matar esto, una máquina así Porque así sin más Pero a ver Tiendo Conor una máquina Tendría que hacerlo, pero No, 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 no Ni de coña El último recurso de ciberlife para salvar a la humanidad También es un divergente Bueno, si es verdad No soy un divergente La trama de Conor es de mis favoritas Con Han Sí, la verdad que sí También de las mías O sea Ahora es de momento aquí Joder Una máquina en lugar de cumplir tu misión Está ahí haciendo decidir a Conor Si es un divergente o una máquina Obediente Y esto, claro Un pendejo Un pendejo Un pendejo Un androide, digamos Diseñado para Por cierto Siempre dejo una salida de emergencia en mis programas Nunca se sabe Ok Vale Como decía que Pones un androide diseñado para Cumplir órdenes y demás Miré a esa chica a los ojos Y no pude Eso es todo No paras de decir que harás lo que sea para cumplir tu misión Era una oportunidad de descubrir algo que has dejado Ya sé que debería haber hecho Pero le he dicho que no pude Lo siento ¿De acuerdo? Quizá hayas hecho lo correcto ¡Ole! A Han le ha gustado y que no mate al androide Pero sí Conor, el androide diseñado para parar los divergentes Se vuelve divergente, ¿no? Yo quiero de lo que fuma este tipo Yo quiero de lo que fuma este tipo Ay, pues ni tan mal Prueba de Kamsky Perdona, Chloe Y si hubiese disparado a Chloe Si hubiese extendido un poco más esto Y me hubiese dicho alguna pista Puede ser, ¿no? Joder Pero sí Tiene pinta de que a lo mejor tarde o temprano Conor va a tener que elegir entre convertirse en un divergente O... A lo mejor seguir siendo una máquina obediente Ay, Dios mío ¿Y por qué tiene pinta de que se va a poner chongo eso? Cuando llegue ese momento Volvemos con Marcus Vale ¿Aquí hay algo por aquí en el suelo? Pero oye, tremenda historia, ¿eh? Joder Un trozo de cristal ahí Bueno, de espejo más bien Mmm... Uy Ah, coño, vale Es que tengo que... Disfrutar un rato a solas Aquí he visto un libro Esto como siempre solo leemos el título titular Revuelta androide Actos vandálicos de máquinas y psicópatas en Detroit Ah, no Psicóticas, perdón Y... La carrera espacial en Oriente Los androides de Rusia y China se enfrentan Hostia, joder Tremendo Acercarse al borde Un salto de fe, señores Un salto de fe Ah, sentarse Terrible Hola, nos sentamos Estás bien pendejo Bien pendejo No sabía dónde estabas Nord Neutral Necesitaba estar solo Me gusta esto Vengo a menudo Es como estar sola con el mundo Hemos liberado asientos y siguen viniendo de todos los rincones de la ciudad Tremenda revolución se viene Con la libertad Vienen a Jerico Está cambiando algo Pareces preocupado Seguidores, a ver Todos ellos me obedecen Me siguen sin condiciones Tener ese poder Te sienta muy bien Y te aterra Al mismo tiempo Todos los medios hablan de lo que hicimos anoche Hombre, compa, no Los humanos están aterrados Temen una guerra civil Quemaron a muchos de los nuestros en respuesta a lo que pasó Los humanos nos odian Nunca nos van a liberar Optimista No todos los humanos son iguales Algunos saben que no podrán impedir siempre que seamos libres Apenas nos has hablado de ti desde que estás con nosotros ¿Cómo era tu vida antes de Jerico? Verdad Estaba al cuidado de un hombre mayor Era como un padre para mí Me demostró que humanos y androides pueden convivir Ahora que me cuente ella su pasado, a ver ¿Qué me dices de ti? Nunca me has hablado de tu pasado ¿Qué hacías antes? No quiero hablar de ello Yo te he contado el mío, coño Ah, es verdad que antes en la tienda había otra como ella Está bien Si no quieres que lo hablemos, no lo haremos ¡No! ¡Pero sí le he dado al uno! Mi vida empezó cuando llegué a Jerico Lo que pasara antes no te incumbe Carajo, le he dado al uno, pero no me lo ha contado Terrible Pues nada, me quedo sin saber ahí de su pasado Y seguimos con Marcus Oye, y Cara Si no recuerdo mal, con Cara me había quedado en aquella casa con aquella tía, la Rose Tú no lo entiendes Por fin les demostraremos quiénes somos Este lugar pasará a la historia Nos matará a nadie Yo quiero ver lo que fuma este tipo Yo quiero ver lo que fuma este tipo Uy, 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 a ver, ¿qué vamos a liar ahora? Muchas gracias por ese follow Muchas gracias A ver, ¿qué hay que hacer? Androides entre nosotros Ah, vale Convierte a los androides Ok Pues Pero es un androide, ¿no? ¿Por qué no me deja? Ah, ahora Vaya ojos que tenía ese, ¿no? A ver Me salen marcados los androides Androides entre nosotros Uno Joder ¿Cuántos voy a tener que convertir? A ver, los que encuentre por el camino Madre mía A ver Uh Eres libre No, 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 no Vale, uno más Ah, mira, aquí hay uno Otro ahí en la entrada Que es un guardia Ven con nosotros Alá Y ni se entera la señora Ni se entera de que le ha robado el androide Uh Descanso Estás despierto Ay, sigue sin enterarse, ¿eh? O sea Ni se ha enterado que su androide ha soltado las bolsas Así que se está yendo A ver Uno por ahí Otro acá Me equivale, espera Ahora eres libre Eh ¿A dónde crees que vas? Vuelve aquí Déjalo en paz Ha elegido ser libre Y ya está Y se va, ¿eh? O sea Joder Necesito que bloquees la calle Uy Hostia, espera Que la vamos a liar, parda La vamos a liar otra vez Bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? O sea Los androides personales de la gente Uy Joder con el tío, ¿no? ¡Hala! Un giro y listo Ay Se habrá quedado a gusto el tío Con ese derrape En la nieve A ver No hay más androides Este de acá Uh, señor Me viene con nosotros Eres libre Otra que no se va a enterar ahí De que se va a su androide ¿Eh? Abre la alcantarilla What? Eh Ah, vale, aquí Espera Un segundo Un segundo Creo que no hay más androides Así que Abre la alcantarilla Me voy a otras cosas Disfruta el juegazo Sin problema Suerte en lo que tengas que hacer Y si no, te voy a disfrutarlo A ver si hoy consigo terminar Este juegazo Vale Ah, me ves Que está saliendo aquí Gente aquí Es alcantarillas Vale Convierte más androides Vale Coño Es ayer Hostia, sí Y ahora es libre Bueno, con telequineses ahora Y es el mismo modelo que Cara Litro Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido a toda la gente que venga ahí De parte de Litro Ay ¿Qué? Sí, Water Dale ¿Qué tal Litro? ¿Qué tal ha ido en el directo? ¿Todo bien? Bueno 34 androides Pero bueno ¿De dónde se trata gente ahora? Madre mía Soy el mecías Otro por acá ¿Siguen esas aventuras? Pues sí Estamos aquí de aventuras Me tiene flipado este juego Ya ves, eh Estoy aquí Revolucionando aquí Todos los androides Bien Buenas tortas Nice Me alegro, Litro Y sus Terminator Is coming Literal 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 Pero bueno, joder Qué carajo Uy, que mejor ir por un androide Uy, ven pa' acá Es que mira Vale, una señal Y ya viene No tengo que ni decirle nada Todo gracias al 5G Toma, toma Venga, venga Venga, venga Madre mía Creo que se me ha liado una buena 82 androides ¿En qué momento han salido 82 androides Esta calle? El wifi está potente Sin duda Ah, chat GPT Más 5G ¿Qué da el resultado? Pues esto Madre mía Creo que no estoy dejando Ni uno La pantalla Piratear Como Coder Se va a liar una buena Uy Uno por ahí 154 Pero bueno Creo que esto está Güey Hostia ¿Qué diablos estáis haciendo? Uh, ven por acá Tú, 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 tú Dispersaos Uy, una gente Dispersaos inmediatamente Es una orden No, no Yo diría alzar las manos, ¿no? O sea, vamos a ser patifistas del todo A ver Ya le No Hemos levantado las manos No dispares, cabrón Joder 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 Ole Atención Aquí patrulla 457 Para otro lado Hay una concentración de androides No Espera Espera Que Marcus No sé Cientos Que Marcus ha tenido un cortocircuito ¿No? Caminan Sí Andan por la calle Uy Mierda Espera Que tengo que mantener ahí dos botones Para que vaya a ver Yo me coño sé Igualdad 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 No somos esclavos Madre mía ¿Qué está pidiendo, no? No pasa el lacón No pasa el lacón No pasa el lacón Muy bien Estamos Me igual Estamos Está Por mí Está Por mí Está Por mí Y Cuenta Y Cuenta Y Cuenta Y Cuenta Dejando ser Libres Madre mía La que se va a liar La que se va a liar En cualquier momento Queremos ser libres Queremos ser libres No somos esclavos No somos esclavos Bueno Bueno Te han salido tantos Ahí de golpe Si todo es malo ya Bueno Aquí se va a liar una buena señores Se va a liar una buena Y con razón se va a liar una buena Hostia Con escudos y todo Hemos venido aquí pacíficamente Ya vino perros Ya vino perros Antes a cortar el rollo Plasín Ya ves Lo único que queremos Es vivir libres Esta concentración es ilegal Dispersaos inmediatamente O abriremos fuego No buscamos la confrontación No causamos daño Ni tenemos intención de causarlo Pero no No iremos a ninguna parte Hasta que logremos la libertad Repito Esta concentración es ilegal Si no os dispersáis inmediatamente Abriremos fuego Marcus nos van a matar Tenemos que atacar Somos más podremos con ellos Si atacamos Tendremos guerra Deben ver que no somos violentos Hay que aguantar aquí Aunque signifique la muerte Bueno Madre mía Es vuestra última oportunidad Si no os dispersáis Abrimos fuego Aguanta, aguanta, aguanta Deben ver que vamos de verdad Nos vamos a quedar aquí Bueno Dispersaos Por última vez Debemos lanzar un mensaje Hay que estar quietos Pase lo que pase Por favor Marcus No podemos dejar que nos masacren Sin plantar caras Joder con la tía Todo el rato violencia Madre mía Aguanta No nos moveremos La opinión pública está subiendo Madre mía Cargar no porque creo que Sería mucho peor Creo Y si cargamos Aguantamos Me van a acabar matando a mi Creo Tenemos que irnos Aparte la opinión pública Ha subido ahí Al ver esto Que los SWATs Han matado ahí Unos cuantos androides Porque nosotros En ningún momento Hemos matado a nadie Ni hemos hecho daño Ni hemos hecho Daños a A nada Aparte de Una tienda De androides Poco más Siempre en estos juegos Tienes dos Que te dicen lo contrario Cierto Es muy cierto Que yo hubiese sacrificado ahí Que total Con tanta pérdida F Por dos A ver si Podría haberse una opción Pero No sé Yo creo que a veces Hay que saber Cuando uno debe retirarse Marcus ha huido Y pudo haber acabado De cuatro formas Joder O sea Cuatro formas más Ah sí Esto tengo que Rejugarlo ahí Varias veces Para completar ahí Todos los caminos Vale Sigamos Y volvemos con Connor ¿Y qué pasó con Cara? Joder Todo lo que llevamos de directo Cara no tenemos ni idea De dónde está Lo último que sé Que la tía esta Que nos iba a ayudar Nos dijo que iba a sacarnos De Estados Unidos Para ir a Canadá Y estamos aquí Donde Amanda Habla con Amanda Los mártires siempre Valen más Que los héroes vivos Chale A ver A ver Que me cuenta Amanda Que creo que no va a estar Muy de humor Ahí Al ver que no estoy avanzando En la investigación Creo A ver O me equivoco Después de lo que ha pasado Hoy El país está al borde De una guerra civil No me digas Las máquinas están alzando Contra sus dueños La única opción De los humanos Es destruirlas Kamsky A ver Aquí hemos hablado Con el creador Creía que Kamsky Sabía algo Me equivoqué Quizás sí sabía Pero elegiste No preguntar Elegí no jugar A su retorcido juego No había por qué Matar a ese androide Serie de Connor Imagen de Amanda Es verdad Vi una imagen Ahí de ella Vi una foto De Amanda En la casa De Kamsky Era su profesora Cuando Kamsky Me diseñó Quería una interfaz Que tuviera Un aspecto familiar Por eso eligió A su antigua tutora ¿A dónde quieres llegar? ¿Este lugar? Kamsky diseñó Este lugar Él creó La primera versión Que se ha mejorado Bastante desde entonces ¿Por qué lo preguntas? Usted no me contó Todo sobre los divergentes ¿Verdad? Tu misión Es buscar respuestas Connor No hacer Desconfianza con Amanda Eres el único Que puede impedir Una guerra civil Encuentra los divergentes O reinará el caos Es tu última oportunidad Connor Uy Que se acerca al final Así que Bueno, sí, es verdad He visto que en el Que la Amanda está Creo que es como un El FBI se hace cargo ¿Qué? Sí Pero si tenemos una pista Si tenemos más tiempo Seguro que Hank No lo entiendes No es una investigación cualquiera Es una guerra civil Joder Ya no está en nuestras manos Se trata de la seguridad nacional Venga, joder No puedes cerrar el grifo Ahora que estamos tan cerca Siempre dices Que no soportas A los androides Por Dios, Hank Aclárate Pensaba que esto te alegraría Estamos a nada De cerrar el caso Sé que podemos resolverlo Por Dios, Jeffrey ¿No puedes apoyarme Por una sola vez? Vamos, Jeffrey No hay nada Que hacer Vuelves a homicidios Y el androide Vuelve a Cyberlife ¿What? No No, 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 no Lo siento, Hank Pero se acabó Trayectoria desbloqueada Amigable Con Hank Ay, madre mía Lo que se va a liar, señores Nos retiran del caso Hank, anímate Vamos a poner un whisky A ver si te animas A ver, un segundo Antes de interactuar Poco más que ver por acá Podríamos haberlo resuelto Solo necesitábamos más tiempo ¿Entonces vas a volver a Cyberlife? No hay otra opción Allí me desactivarán Y me analizarán Para saber por qué fallé Uy ¿Y si estamos en el bando equivocado? ¿Qué? ¿Y si luchamos contra personas que solo quieren ser libres? Cuando los divergentes se rebelen Será el caos Ay, ay Lo podríamos impedir Pero ya es muy tarde Cuando te negaste a matar a ese androide en casa de Kansky Te pusiste en su lugar Mostraste empatía a Connor Y la empatía es una emoción humana Sí No sé por qué lo hice Está claro que no siempre ha sido fácil Pero debe saber que me ha gustado trabajar con usted Y la que habla no es mi programación de relaciones sociales Lo digo de verdad Al menos Eso creo Eso creo, madre mía Bueno, el FBI No pierden el tiempo en el FBI No hay que rendirse La respuesta está en las pruebas que tenemos Si él toma el mando se acabó No hay nada que hacer Has oído a Fowler Estamos fuera Tiene que ayudarme, teniente Necesito tiempo para encontrar una pista en las pruebas que tenemos Sé que la solución está ahí Escucha, Connor Si no resuelvo este caso Cyberlife me destruirá Cinco minutos Solo pido eso Una distracción A ver La llave del sótano está en mi mesa Mueve el culo No podré distraerlo siempre Ok, 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 ok Eh, vale La llave, la llave Venga, pilla eso Uy, el teniente O el capitano O quien sea el calvo este A ver No hay nada más por acá Vale Eres un puto cabrón Bueno Vale, vale Nos está ganando tiempo Vamos, vamos, vamos ¿Por dónde tengo que ir? Por acá Corre, corre Cinco minutos Me gustaría quedarme Me gustaría No sé hablar Me gustaría quedarme a mirar ahí Como le he dado una paliza Pero Tenemos poco tiempo Vale Zona de investigación O de archivos Te estoy hablando a ti, idiota ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico O no te lo han dicho Me han ordenado que regrese a Cyberlife Registraré las pruebas que están en mi posesión Y me iré de inmediato Bien Bien Ten cuidado al salir Los androides tienden a incendiarse un poco últimamente Capulla Me fui a hablar Madre mía A ver Vale, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué vamos a mirar de pruebas? Evidencias Servidores de evidencias Vale Usar llave Venga, venga, venga Tengo todavía tiempo Sí, tengo tiempo Vale Usar panel La contraseña de Hank Mierda ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Puta contraseña ¡Ojo! Obviamente Vale Madre mía Aunque estaba en duda entre puta contraseña O un, dos, tres, cuatro, cinco La verdad ¡Coño! ¿Qué está Jerico? La respuesta está por aquí Este es el del principio del juego, ¿no? Sí Y ese androide es el de la torre El Simon, ¿no? Simon Y el medio, no sé qué coño es eso Vamos a empezar con este A ver ¿Cuánto tengo? 4 minutos y 25 segundos Vale No tengo tiempo Cerveza Hostia, había opción de cerveza No la miré Hostia Requisito de activación Se requiere Bicomponentes funcionales Sí, 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 sí ¿Qué? Se requiere N47 717 Estamina las pistas Para localizar Jerico A ver 4 minutos ¿Qué hay por acá? Estatuilla ¿What? Estatuilla Ah, bueno Estos son los que estaban En las escenas de crimen ¿No? Mierda Bueno, lo he dejado Ahí sin más Diario Marcus Fuck, fuck ¿Qué es esto? Jerico ¿Qué es esto? Jerico No falla esa XD Vaya Jerico Ojalá pudiera averiguar Dónde se grabó Este recuerdo Espera Vamos a probar Con el otro androide Primero A lo mejor Me dan más pistas Porque este Sí, coño Es verdad Este es amigo de Marcus Coño Sal, sal, sal Corre, corre, corre Bueno Eh, tú Uno de los divergentes Que pirateó La emisora Con Marcus Este sabe Dónde está Jerico ¿Dónde se esconden Los divergentes? Eh Requisitos de activación Se requiere N3983 Ah, espera Creo que a lo mejor Ya sé lo que hay que hacer 3983 A ver Vuelve a estar todo androide 3983 3983 Vale Eh Con permiso, señor Pero necesito lo que sea Que te he quitado Muchas gracias, compañero Cuatro minutos A ver Este está más Es peor A ver A ver A ver A ver A ver A ver Tierra PC Me voy al curso Cuide a ese señor Agüita de uuuh Sin problema, una Que le sea leve en el trabajo ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Eh Engaña Soy un divergente Como tú Tienes que ayudarme Necesito ir a Jerico El que con el boss final me lee, jajaja. Hasta mañana, que problema human. Ya hablamos, chao. Ahora déjame en paz. Intenta engañarlo, fuck. ¿Cómo, cómo? O sea, me he perdido. Recibo los androides, sacle la ubicación de Jericobo a los androides. Rápido, rápido, rápido. Diario, fuck. A ver, con esto puedo servir de algo. Una sola grabación de la transmisión. Podemos vivir en paz y construir un futuro mejor para humanos y androides. Este mensaje es la esperanza de un pueblo. Vosotros nos disteis la vida. Y ahora os corresponderá la libertad. Tengo que escucharlo entero, mierda. Ah. Voy a engañarle ahí conmigo. Os pedimos que reconozcáis nuestra dignidad, esperanzas y derechos. Bueno, el Connor, joder. A ver... Diario, a ver, vamos a seguir mirando, entonces. Rápido. El diario terrible, pero sería inútil. Está inquietado. Mmm... Esto no me sirve de mucho, creo. ¿Cómo va el tiempo? No me sale el tiempo. Rápido esto. No sé si el tiempo sigue avanzando mientras estoy mirando estas pruebas, la verdad. Estoy del interior. La verdad estoy del interior. Mmm... Pero ¿qué intentaba decirme? Vale. Hostia, si el tiempo sigue avanzando. A ver... ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres? ¿Y mi caraboz? Todo va a ir bien. Calma. ¿Qué? ¿Marcus? ¿Eres tú? Madre mía, qué más rollo de con esto. ¿Por qué le abandonaste? No tenía elección. Nos habrían matado a todos. Todo irá bien. Te voy a llevar a casa. Tú dame la ubicación de Jerico y no salieras. Uy, no, no. Jerico... Sí... Claro que sí. ¿Ha colado en serio? Pensé que ahí con lo de preguntarle ahí dónde está Jerico a lo mejor ya no iba a colar. ¿Marcus? ¿Eres tú, Marcus? Romper la estatua. ¿La estatua? ¡Romperla! ¡No me dejes! ¡Hala! ¡A mí mismo! Uy... Parece que alguien ha estado husmeando por aquí. ¡Mierda! ¡Dad la alarma! ¡Rápido! ¡Mierda! Pues me he roto la estatuilla. En la estatuilla había algo oculto o algo así. Oye... Vale. Connor ha encontrado por sí solo la ubicación de Jerico. Nice. Y he eludido a Perkins. No sé si es verdad que me daba 5 minutos ahí, pero lo he conseguido. En el interior está la verdad. Ah... Vale. Claro. Una pista o algo, ¿no? Ahí. Porque es verdad. Esta... Esta estatuilla estaba en la casa que encontramos... Al androide este. Que interrogamos al principio del juego. Y decía eso. Que... En el interior está la verdad. Amigo mío. Pues nada. Tendré que... Tomarlo ahí... De apunte para la próxima vez que lo juegue. Y esto pudo haber acabado de que... A lo mejor me pilla... Los del FBI. Y otra opción. No sé cuál sería. Todos los días. Mira todos los caminos que hay. La misión de Marcus. Cuerpo de Simon. Reactiva Simon. Joder. Madre mía. Buah, vaya... Vaya chorro de cosas que hay que hacer en la siguiente. Y vaya, eh. Joder. Me lo estoy... Me lo estoy... Patillando. Pero es lo que tiene... Pero es lo que tiene más sentido. Y vale. Estamos aquí con Cara. Por fin. Estamos con luces. Con Alice durmiendo. Y... ¿Usted está conduciendo o no? No está conduciendo. Esto está yendo automáticamente. Usar. Con un poco de rock. Ah, pues poca broma. ¿Qué más hay? Ah, las noticias. Terrible. Hostia. Joder. De sus efectivos. ¿Y si ponemos algo de música? Mmm... Sí, ¿no? Jeje. Madre mía. No pensé que le iban a pegar un tiro ahí a quemarropa. A ese androide. Madre mía. Qué feos son los coches, la verdad, eh. Se parece... Me recuerdan estos coches ahí... Al Citroën este todo feo. Que es... Pequeño. Que es literalmente un cubo de plástico. Madre mía. Joder. Menos mal que yo, cuando estuve haciendo las prácticas en un taller, no tenía todavía el carnet, porque si no, me imagino que me mandan conducir un carro de esos de Citroën y madre mía. Según dicen que se conduce como el culo. Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jericob. Cuando lleguéis busca a Marcus os ayudará. Uy, hostia. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. Hostia, que se van a reunir los tres personajes, señores. Se van a reunir los tres. No es mucho. Pero es un comienzo. ¿Pero cuánto me ha dado, señora? 20 dólares. Mi hermano vive en Ontario. Ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Aquí se me conduce. Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. Pues venga, venga, venga. ¿Para qué dirección hay que ir en primer lugar? ¿Localiza a Keriko? Eh... Sí, vale. ¿Dónde me dijo que estaba la tía? Eh... Vale, creo que ya sé dónde. Creo que es eso, ¿no? Un barco. Si no, eso es una grúa para cargar mercancía. Supongo que eso es el barco. Creo. Coño. Hostia. En serio voy a tener que hacer otra vez lo de los símbolos. Dime que lo haces rápido. No quiero estar ahí haciendo todo el recorrido otra vez. Hostia, oye. Qué bien vestido va Connor, la verdad. No vale. Solo iré una pista diciendo ahí de que Connor está en camino y posiblemente se líe una buena. Ay, Dios mío. O sea, es que es grande el barco. Allí hay gente... A ver, es un barco abandonado. Supongo que son androides, ¿no? Divergentes. No me sale nada. No, 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 no. Pues venga. No. No. Qué carajo que están armados estas trancas, coño, que tienen en fusiles y todo también. Pues son impredecibles. Ay, mi madre, que se va a liar. Hay que buscarle un refugio a Alice. Pero si no hacían nada mal. Madre mía, madre mía. Connor es donde se va a meter, hostia. Un refugio y donde... Y donde hay un sitio libre. A ver, Alice. Alice no se se... Alice, ¿dónde vas? Alice. Alice. ¿Qué te ocurre, Alice? Eso, ahí. Sé que solo son máquinas, pero... parecen... ver... personas que buscan su libertad. Tras la crisis androide... Uh, qué mal rollo. Hasta hospitales y todo tienen aquí. Busco un lugar cálido para Alice. Vale. Las fuerzas estadounidenses del ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre. Bueno, y encima haciendo prótesis y todo, eh. Joder. Aquí, ¿no? Sentarse. Se ha eliminado misteriosamente del lugar... A ver. A ver. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en dos horas. Y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. ¿Qué hará? Ah, que también hacen aquí pasaportes. Te quiero contarte una cosa. Es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Ok. Bueno. Ha llegado el momento de destruir las máquinas antes de que ellas nos destruyan. El valor, la determinación de la policía y sus rápidas acciones han conseguido impedirles la situación siempre del caos en dentro. Ay. Las autoridades han ordenado la entrega inmediata de todos los androides. Vale, a ver. Ahora estoy con Connor. Busca al líder de los divergentes. No llames la atención de nadie. Sí, porque poca broma. ¿Aquí hay fusiles aquí? Joder. Si está preocupado por su seguridad, te hable el número... Ey, esta de ti no es... Las autoridades procederán a recoger... Coño, es la de... Tía esta, ehm... Ah, pero no puedo hablar con ella ni nada. No. Vale. Pues son impredecibles y potencialmente... Vale. Eh... Cara... Cara sigue por ahí arriba o... O se ha ido. No la veo con ese foco. Y los policías les dispararon sin más. Fue una carnicería. Ah, sí, sigue ahí arriba. Cuidado. Y... Una paloma ahí. Sí, no hay más atención de nadie. Por ahí está Alice y Luther. Ahí no vamos a acercarnos. Ellos... Ellos creo que estén bien. La neutralización de todos los... De los militares... Las... Eh... ¡Marcus! ¿Dónde estás amigo? Necesito un pasaporte. Te has perdido. Coño. Estás buscando algo. No. Te buscas a ti mismo. Puede. Hostia, es verdad. Si se encuentran ahora Marcus y Connor. Bueno, y cambio atrás a Alice. O sea, a Alice y a cara. Vale. Hostia, espera. Que todos estamos buscando a Marcus. Madre mía, lo que se va a liar. Eh... Connor sigue ahí abajo. Estaba allí en la escalera, ¿no? No lo veo. A ver... ¡Marcus! ¿Dónde estás amigo mío? Necesito pasaporte. Necesito irme a Canadá. Espera. Acabo de ver esto. Estas dos... ¡Ay! ¡Mira! Son las androides del club. Coño, son de aquí. Nice. Y las dejé vivir ahí. Tampoco les pego un tiro. Eh... Oye, en serio. ¿Dónde está Marcus? No le veo. Llamen al número que hay en pantalla y las autoridades procederán a recoger su androide. Bajo ninguna circunstancia debe intentar destruir al androide usted mismo. Pues son irreversibles impotencialmente violentos. Yo no hacía nada malo. No podemos... ¡Marcus! ¿Aló? ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de dos horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. No creo, la verdad. Un autobús de nuestros trabajó en el departamento de estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Joder. Le diré que os los dé. Gracias. Yo creo que si me da la opción de irme ahí... O sea... Tú estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Porque no tiene a nadie. Es lo de menos que sea humana o androide. Es alguien que me importa mucho. Hostia. Como decía. Si me da la opción esto de... En algún momento de aquí, en Jerico. Con cara de irme... Yo me voy, ¿eh? Porque está aquí Connor y creo que a lo mejor se va a liar una buena, ¿eh? En cualquier momento creo que se arman putazos. Ay, déjame un segundo, gente. Perdón. Y sigamos. Madre mía, se está poniendo esto ahí muy tenso. Por acá... Ahora, vale. Vale, ¿qué tengo que hacer ahora? Vuelve con Alice. Vale. Vamos para abajo. Lo que no veo es a Connor ahora mismo. No sé dónde estará, pero cuidado, cuidado, cuidado. Pero hay fuentes que afirman que las puertas rusas también se han retirado misteriosamente. ¿Me practiqué? Es un androide. Lo sabías desde el principio. Solo que no querías verlo. Pero, 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 pero. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías, y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras. Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo. Chale. Ahora lo que me pregunto. ¿Pero qué ha pasado antes? O sea... ¿Antes estaba esta niña aquí o...? Porque, joder. ¿Cómo puede ser que no se diese cuenta? Hostia, a ver, en primer lugar. O sea, esta... Esta tiene un LED aquí en el lateral, pero... Alice, o sea... La... No, es que esta no tiene. O sea, esta no tiene esto... No tiene... No tiene esto LED. O sea... ¿Pero qué me cuentas, Chen? Vuelve con Alice. Ay, Dios mío. Y además... Esto... Ay, mi madre. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Bien pendejo, no. Cara... ¿Pasa algo malo? Ay... Abrazo, abrazo. Qué distante ni qué distante. Abrazo. Estaremos siempre juntas, ¿verdad, cara? No. Sí. Agua, agua. Para siempre. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Joder. Ay. Olé, luce familia. Olé. Ay. Pero bueno. No duran ni los telediarios. Hombre, no. No me digas eso. Los humanos se hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Mmm... Agresivo, decidido, moral... Decidido. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra. Pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. Cuatro, hoy toca twerking. Que twerking y que twerking. Snorkel. Eso a lo mejor en el YouTube naranja, pero aquí no. Mmm... No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. Esto no nos lleva a nada. Pobre cosita fea. Terrible. Lo que no importa es qué hacemos ahora. Marcus. Sigue escondido. Diálogo. Voltemos por el diálogo. El diálogo es la única vía. Iré yo solo. Intentaré hablar una última vez. No lo hagas mal. Te matarán. Tal vez. Pero tengo que intentarlo. Si no vuelvo, escondeos cuando podáis. Tienen que entender el daño que nos hacen. Si escoges las palabras, te escucharán. Madre mía en la que se va a ligar. Yo tenía un sueño. Y esto es lo que ocurre por soñar. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí, nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. ¿Qué? ¿Cómo? Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Espera, ¿el que cosa de quién? Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. ¡Qué bueno! Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. No, no. Y una mierda. ¿Cómo que una bomba? ¿Qué me cuentas, Ken? Está joder. Madre mía. De pegar tiros a tirar una bomba. Madre mía, con la tía esta, ¿no? Joder. Pase lo que pase mañana. Quiero que sepas que... Me alegro de haberte conocido. Nor neutral. La verdad que, joder, me he tomado decisiones que en ningún momento le gustó mucho. Y una decisión que no me tiempo a elegir. Ay, joder. Uy. Hostia, espera. Vale, esto que habla con Amanda es esto de su mente, ¿no? Por lo que veo, entonces. Fuck. Hostia, como tenga que elegir a quién es tu usar o algo así. Hombre, yo no quiero que muera ninguno, ¿eh? Ay, mi madre, Connor. Ay, 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 la que se va a liar. Me han ordenado que te lleve con vida. Fuck. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? No. Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Uy, uy, uy. Pero tú eres más. Y estaría de software. Todos somos más que eso. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Dispredaviso, ya gastan. ¿Es que jamás te asaltan una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. Ay, mira, estoy hablando del cerebro a color. ¿Vas más que tu programa? Uy, uy, uy. ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o un ser vivo capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Es hora de decidir. Que se vuelva a vivir, gente. Después de todo lo que ha hecho... ¡Hala! No lo creo que es para qué. Mierda, coño, joder. Vale, vale, vale. Ahí. Vamos, 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 vamos. Venga. OLE. Amanda, traición. La traición. La decepción, hermano. Van a atacar Jericho ¿Qué? Uh Hostia, claro Tenemos que irnos Mierda Ah, claro Supongo que Connor habrá avisado ahí Bueno Hostia, Alice Bueno, espera Sí, me espera ¿Qué ocurre, cara? Ay, Dios mío, ay, Dios mío Sí, a ver Lo que yo quiero ahora es que sobreviva Kara y Alice y Lucer Honor y Marcos Creo que se les pueden apañar, creo Madre mía lo que viene Hostia, el FBI No son los polis, son el FBI Terrible Bueno Rápido, 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 rápido Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que se peta el juego Ay, Dios mío Tenía razón, me equivoqué No me van a durar ni un teletirio No digas eso, hombre Ay, fuck No tiene pinta de que sí Ay, cierra, ahí Cierra, cierra, cierra Cierra, tira, tira, tira Madre mía ¿Pero qué vamos a hacer aquí en un barco? Oh, fuck Por la derecha, por la derecha No Oh, idios, no, no, no Vienen por todos lados Los nuestros están en la bodega Los van a masacrar Oh, fuck El mensaje Hay salidas en las plantas Segunda y tercera Buscadlas y saltad al río Ahora hay una telequinesis ¿Cómo que huele a Jericó? No El hijo de ceros Vienen por la cubierta superior Tendremos fuego cruzado Debemos huir No podemos hacer nada ¿Huele a Jericó? ¿Yos? ¿Yos? No lo sé Nos separamos Mierda Vuelta Jericó Tenemos que volar Jericó Si el barco se hunde Evacuarán Al agua para todos Al agua para todos Los explosivos están abajo En la bodega Y hay muchos soldados Tiene razón Saben quién eres Querrán atraparte Ayuda a los demás Luego nos vemos Marcos No voy a tardar Vamos a prepararnos Porque huele a QuickTime Event Ay, Dios mío Cien metros Apártense Apártense Vamos 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 Coño La tipa esta Es el fin de Jericó Salva a nuestro pueblo Venga, 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 venga Venga, venga Quete señor Quite Bueno Madre mía Hostia Que no escape Corre, 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 corre Madre mía Que hace gatos ¿No? Corre Con razón Corre Pero su alza Un poco ciegos están La verdad Para no verme Ahí Que he caído Desde arriba Es muy tarde Cara Sálvate tú Salva Ay Dios mío Ay, ayúdalo Vamos, vamos Coño Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tú corre, Alice Tú corre Ay, mi madre No se muevas No has debido hacerlo No puedes poner a Alice en peligro Vete antes de que vuelvan ¿Y tú qué? ¿Qué es lo que vas a hacer? Me las apañaré Alice es lo único que importa No quiero dejarte aquí, Lucer No te preocupes Ay, Dios mío No Ya os veré en la frontera ¿Vale? Y dos cuidad La una de la otra Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que hacer ¡Hasta la próxima! ¡Hóstia! ¡Uf! Se están acercando La matanana y fuera ¡Cara! A ver, abre la puerta ¡Abre! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Oh! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Coño! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¿Estás bien, cara? Sí, estoy bien No podemos quedarnos No, ni de coño debíamos quedarnos No, no, no ¡No, no, no! ¡Madre mía! ¡No sé cómo no lo he cagado! ¡Ay, mi vara Marcus! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Me aspiro, señores! ¡Mierda! ¡Me la juego, me la juego! ¡Venga! ¡Uh! ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Épico, señores! ¡Marchaos ya! ¡Deprisa! ¡Joder! Borro el peligro ahí de que los personajes mueran y estoy tomando las decisiones más chungas, ¿eh? ¡Uh-oh! ¡Uy, veo que viene con escudo este! ¡Oh, fuck, fuck! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dale, por acá! ¡Uy! ¿Me serían fallados los tiros? Nice. Vale. Hecho bien, hecho bien, hecho bien. ¡Ojo! ¡Aquí vienes! ¡No te muevas! ¡No mejoras! ¡Nos rendimos! ¡No disparen! ¡Ah, vale! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Por dónde? ¿Por acá, no? No sé. ¡Meh! ¡Ay, Dios mío! Vale, no puedo... Tuve que habernos salvado, creo. ¡No! ¡Venta, coño! ¡Venga! ¡Uy, joder! Sí, ¿en qué momento hasta un androide desarrolla y estabilidades para combatir y usar armas? Sí, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No! ¡Uh! ¡Finge, finge, 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 finge! ¡Ay, Dios mío! ¡Cono, no te muevas! ¡No, no te muevas tú, coño! ¡Que ahora no vas a moverte! ¡Por favor, no me mates! ¡No! 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 ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¿Ya? ¿Ya? Vale. ¡Hostia! ¡Baja! ¡Ay, joder! ¡Qué estrés, señores! ¡Qué estrés! ¡Joder! Vale, Marcus ahora. ¿Qué ha estado eso? ¡Las bombas! ¡Ay, la madre! ¿A dónde fue el rollo pacifista? ¡Uy, go! ¡El suelo! ¡Mierda! Bueno, que vienen varios, espera. Pero nada, un segundo, si estáis escribiendo, no puedo mirar el chat. Me traigo un segundo y la cago. ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno, bueno! Sí, ahí se fue el rollo pacifista. Primer telediario superado. Eh... Ah, primer telediario superado. ¡Ay, Dios mío! Eso está muy tenso, señores. ¡Armalo! ¡Oh, oh! Entonces, aquí vamos a doblar el barco. Estás bien, pendejo. ¡Bien, pendejo! ¡Manos! ¡Aaah! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡A ver! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Carcour! ¿Qué más da el pacifismo? Se van a morir por la explosión. ¡Chale! Sí, sí, nos salimos de aquí, sí. Eso es cierto. ¡Oh, la chica! ¡Ay, Connor está con él! Sálvala, sálvala. ¡Rápido! ¡Bueno! ¡Ugh, her... ¡Oye mío! ¡Está muy rápido el timing! ¡Ay, Dios, el rollo pacifista! ¡Por allí! ¡Vamos! ¡Hostia, Connor! ¡Ay, Dios mío! ¡Uh! ¡Hostia, casi la cago! ¡Uy! ¡Shift! ¿Cómo que shift? ¡Ahí me la ha jugado en el juego! Vale, espero que se haya recibido un pequeño rasguño. ¡Ay, Dios mío! ¿Al Aguapatos o al Aguapatos? ¡Ay! ¡El divo de los soldados! ¡Ah, cierto! ¡También! ¡No os damos poca broma! ¡Uy! ¡El del FBI! ¡Ay, poca broma, eh! Esas armaduras ahí de los soldados mola, eh. ¡Esta no ha terminado! ¡Uf! ¡Joder! Bueno, tres logros. Lleva a los tres personajes a Encrucijada. Marcus y Connor han hecho explotar el carguero. Y no sé cuál fue la última, no me da tiempo leerlo. Bueno, madre mía. Sí, estoy yo como para leer ahí todas las decisiones, la verdad. El juego. Ja, ja. Trinidad de puto. Sí, literal, eh. Ahí dándole al shift, eh. O sea, al shift. Yo en plan. A la A, W, SD. Ratón. Espacio. Y de repente, shift, ahí. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, mira este árbol. ¡Joder! Me cago en Dios, ahí. Todos los caminos. Pim, pam, pim, pam. Ahí, arriba, abajo. Zig, zag, zig, zag. Y los tres han sobrevivido. ¡Madre mía! Dios salta con Marcus. Nor salta. Y Connor también. Se ha vuelto divergente. Lo único que ha recibido es un pequeño tiro. ¡Joder! ¿Quién fuera francotirador para meterle una bala entre ceja y ceja al de la gabardina? Cierto, eh. ¡Joder! 10 de noviembre. No me he fijado en qué día empezó el juego. Pero creo que ha pasado pocos días, ¿no? Y ahora estamos aquí en un... En un... ¿En serio? Seguro que el pelo... Se me mete aquí en medio de la cara. Ah, coño, que ese era el dueño, ¿no? El pintor, ¿no? Supongo. Usted me dijo que no debía dejar que nadie me dijera quién era yo. Pero no me dijo que tendría que pagar un precio tan alto por ello. Esa libertad no era un regalo, era una lucha, pero... No sé. Tal vez fuera eso lo que intentaba decirme. Yo solo quería que los míos fueran libres. Pero en lugar de eso los llevé al desastre. Yo intento encontrar respuestas, pero... Todo a mi alrededor se viene abajo. Decisión? No quiero derramar sangre, sea del color que sea. Pero no dejaré que nos masacren. Tengo que tomar una decisión que afectará a millones de vidas. Y no sé qué hacer. ¿Qué debo hacer, Carl? Carl. Dígame, ¿qué debo hacer? ¡Coño! El hijo. Dime que le puedo dar una hostia. ¿No? Terrible, me cago en Dios. Que me ha echado a mí todo lo muerto ahí en su momento. Y ahora no puedo ni darle una hostia. Joder, terrible. Son refugiados en una iglesia. Una iglesia ya abandonada, parece ser. Sí, ¿qué debo hacer? Habla con tu gente, pide disculpas a Kara. Y decide el destino de Connor. ¿What? El destino de Connor. Ok. A ver un segundo. Vale, por ahí está Josh. Aquí hay alguien aquí en la esquina, no sé quién es. Ahí está Kara. Y este de ahí sentado, no sé quién es. Bueno, este, madre mía, ¿no? Joder. ¿Todo bien, no? ¿Fino, no? ¿Cresco como una lechuga, no? Madre mía. Ah, vale, ahí está Connor. Eh, espera. Vamos a problemar primero con... Con el resto de gente. Número con este, a ver qué me cuenta. Estos cines, señores, estos cines, eh. Si no es por ti, estaría muerto. Cierto. Gracias a ti, tal vez vea libre a mi gente. No hemos estado siempre de acuerdo, pero sé... Que luchamos por lo mismo. Decidas lo que decidas. Estaré contigo, Marcos. ¿Eh? Decida lo que decida, eh. Vale. Hemos abrilado con Joss. A ver, Connor... Connor va a ser el último. Pide disculpas a Cara. Disculpas por qué exactamente ahora. No me doy cuenta. Está allí Cara, ¿no? Tiene pinta. Ah, coño, no. O sea, Cara es... Me he estado confundiendo con la otra chica. Con esta que está aquí. Con North. ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Algunos cientos. Eh, bastantes. Y cuentas a los que se esconden por la ciudad. Estaríamos muertos si no hubieras detonado la bomba. Dicen que no quieren correr riesgos con los divergentes. Así que juntan a los nuestros y los llevan a los campos. Para exterminarlos. Bueno, campos de concentración. Terrible. En pocas horas solo quedaremos nosotros. ¿Pero se están tirando ahí los divergentes o...? O, al final, todos los androides de la ciudad. ¿Cuál es el estado de tu sistema? Estoy bien. La bala no alcanzó ningún biocomponente. Olé. Podrían haberte matado intentando salvarme. Tienes que pensar primero en nuestra gente. Empanadas. Empanadas. En pocas horas todo habrá acabado. Habremos cambiado el mundo o el mundo nos habrá destruido. Tienes que tomar una decisión, Marcus. Pero decidas lo que decidas. Te seguiremos. Estoy contigo, Marcus. Te seguiré a donde vayas. Olé. Nice. ¿Cuál es el sorteo? ¿Qué sorteo? ¿Sortar? ¿De qué habla de sorteo? Yo no he dicho nada de un sorteo. No inventé cosas. Vale. Has comprobado cómo está el equipo. Bueno, mira, si hay androides, ¿eh? ¿No? Joder. Vale, me queda hablar con cara y con color. A ver. Primero con cara. Creía que estaríais a salvo con nosotros. Y me equivoqué. Marchaos de la ciudad mientras podáis. Alejar a Alice de aquí es lo único que importa. Hay que coger el último autobús. Quizá aún podamos cruzar la frontera. Hostia, es rey. Mira, y Lucer, ahora que me fijo. Él nos escapó, ¿verdad? Marcus. Salva a nuestro pueblo. A sala de con cara nos queda Connor. ¿Qué dice? Decide el destino. De Connor. Es culpa mía. Los humanos pudieron localizar Jericho. Fui estúpido. Claro, como él es poli. Bueno, era poli. No quería sospechar que me utilizaban. Lo siento, Marcus. Entenderé que dejes de confiar en mí. ¿Cómo que indulgente o implacable? No entiendo. ¿Cómo que indulgente o implacable? ¿Implacable en qué sentido? ¿Para qué? Dame un segundo, gente. Un segundito. ¿Verdad? Creo que miro no tiene una cosa en el Twitch. Vale. Perdón, esperen. Un segundo. Y... Vale, a ver. ¿Indulgente o implacable? A ver. Implacable no se ve muy bien con qué se refiere, pero creo que indulgente, ¿no? Es que... Vamos a darle indulgente. Ya eres uno de nosotros. Tu sitio está con los tuyos. Hay miles de androides en la planta de montaje de Cyberlife. Si los despertamos, tal vez se nos unan y equilibren la balanza. ¿Quieres infiltrarte en la torre Cyberlife? Bueno, joder. Connor, es un suicidio. Confían en mí. Me dejarán entrar. Si alguien es capaz de infiltrarse en Cyberlife, soy yo. Si entras ahí, seguro que te matan. Es lo más probable. Pero según la estadística, resulta posible que ocurran sucesos no deseados. Ten cuidado. No se puede que todavía esto no ha acabado, ¿eh? O sea, todavía parece que queda un poquito de historia. Vamos a ir a esto de la torre Cyberlife. Vale. Informa a tu pueblo de tu decisión. Okidoki. Implacable intuyo que qué sería. A lo mejor esto... Echar esto a Connor, ¿no? O algo así. Porque claro, ¿cómo es esto un... ...androide... ...oli? Ah, y a ver. Opinión pública, apoyo. Marcha pacífica... Marcha pacíficamente hacia los campos para presionar a las autoridades. Lanza un asalto a los campos para liberar a los androides. Vamos a mantener ahí esto en la paz. A ver, que de momento... Los que mayoritariamente han hecho daño han sido los humanos. Nosotros solo hemos matado a... ...es cuatro personas. Ya lo sé. Sé que todos estáis enfadados. Y sé que os queréis vengar. Pero os aseguro que la violencia no es la respuesta. Vamos a decirles a los humanos pacíficamente que queremos justicia. Si les queda algo de humanidad, nos escucharán. Si no... ...otros ocuparán nuestro lugar y continuarán esta lucha. ¿Estáis listos para seguirme? Parece que se viene listo, digamos, a batalla final, ¿no? La noche del alma. Marcos ha decidido protestar por su pueblo. Marcos en tierra consagrada... Marcos en tierra... Marcos en tierra consagrada... Vale. O sea... Car ha muerto en roto. Presenta tus respetos. Confía en Car. Ah, espera, ¿qué? A lo mejor Car no habría muerto. Ahora me he quedado flipando. Marcos Gandhi is alive. Ya ves, ¿eh? Hostia. Ahora me quedo Ryan. Sería yo esto... El dueño de Carl, esto podría haber seguido vivo. Hostia. A saber cómo hubiese... Continuado esto. Aquí hay otro camino que no sé qué es... No sé cómo habría empezado, la verdad. Estoy un poco perdido. Pero, joder, me está encantando. Esto me está encantando. A ver. A las seis de la mañana ha sido declarado el toque de queda. Los civiles serán sometidos a un estricto conmigo. El derecho de reunión queda suspendido. Las comunicaciones electrónicas serán restringidas. Y he otorgado más poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades inmediatamente. Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades donde serán destruidos. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades. Y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. Por favor. Bueno, ahora soy esto, la presidenta. Ah, no, soy el público. Soy el público. Señora presidenta. Señora presidenta. Bueno, divergentes, vida inteligente. Uy, eso de vida inteligente me interesa. Muchos creen que los androides son un nuevo tipo de vida inteligente. ¿Qué opina usted? En absoluto. No. Siguiente pregunta. A ver, a ver. Señora. Robo preocupante, divergentes, líder de los divergentes, pirateo, plantes de productos, defectuosos, ejército, opinión pública. Opinión pública. Señora presidenta. Parece que la opinión pública se vuelve favorable a los divergentes. Sobre todo porque están adoptando una vía pacífica. ¿Qué piensa usted sobre ello? La opinión pública es una cosa y la seguridad de este país otra. Bueno. Los divergentes son peligrosos y mi máxima prioridad es proteger al pueblo americano. Por favor. A ver, piranteo. Señora presidenta. Por favor. El asalto. ¿Qué puede decirnos sobre el asalto de la noche pasada? El FBI asaltó un carguero abandonado en Detroit a las 10.45 de la noche de ayer. Varios miles de androides fueron destruidos y capturados. Nuestras fuerzas están peinando las calles para localizar a los que hayan podido escapar. Serán neutralizados uno por uno y se destruirán. Por favor. Señora presidenta. Logo preocupante, pirateo, líder. Señora presidenta. Por favor. El líder, a ver. ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcus no ha sido atrapado aún, pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos. Señora presidenta. Robo preocupante, divergentes. Por favor. Aquí, por favor. Por favor. Lantas de productos de efecto. Señora presidenta. El ejército, el ejército. ¿Es verdad que los androides son el 60% de nuestras fuerzas? ¿Es posible que se garantice plenamente la defensa del país? Se neutralizó a todos los androides militares en el momento en que su fiabilidad fue puesta en duda. A ver. Además, contamos con refuerzos de la Guardia Nacional. Y las fuerzas armadas trabajan sin descanso para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Gracias. No más preguntas. No más preguntas. Terrible. Bueno, creo que he hecho más o menos todas las preguntas más... ...razonables o interesantes. Uy, ciberlife. Y voy en un taxi. Espera. Que soy Connor. Dios, como muere la armadura, eh. Joder. Ah. Ah, bueno, espera, claro. Me espera. Identificación realizada. Vale. Tal vez sí que entro. En un taxi. Bueno, madre mía, las fuerzas, ¿no? De seguridad. Es verdad que iban a mandar esto a Connor ahí para desactivarlo en ciberlife. Y hasta ahora creo que no se han enterado de que soy un divergente. Así que, perfecto. Bueno, que bien. Tremendo juego. Esto casi es una película. Bueno, joder con la torre, ¿no? Ciberlife. Ciberlife. Oye, cuidado, eh. Viendo la seguridad que hay con fusiles, eh. Poca broma, cuidado. Si hay algo que me asusta del futuro que sea así, lo que más me asusta es el diseño de esos coches, eh. Tiene pinta de que en un futuro, en la vida real, va a ser así los coches. Y va a ser en plan, me. Sígueme, te escoltaremos. Gracias. Sé a donde tengo que ir. Puede. Pero tengo órdenes. Uy. Vaya, tengo que ir escoltado. Bueno. Hostia, que son tres. No solo es este. Me cago en todo. Ay, tengo miedo, señores. Tengo miedo. Tengo miedo. Pero bueno, ¿cuánto guardia hace falta, joder? Me cago en todo. Me cago en todo. Bonita estatua. Vale. Nosotros dos guardias en nido. Solo tengo a este. Ay, Dios mío, señores. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Mierda, vienen estos dos. Agente 54, piso 31. Reconocimiento de dualidad. Acceso autorizado. Menos 49. ¿Qué me cuentas? ¿Esto llega hasta abajo o qué? Ojo. Tengo el ascensor. Me utilizo los guardias. Reconstruir. Reconstruir. Rápido, rápido, rápido. Rápido. No. Eso sí que no. A ver, un segundo. Empecemos por acá. Ay, mierda. Vale, no. Tiene que ser por el otro lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver. Creo que no tengo tiempo, así que... No... Tengo que preocuparme mucho, pero... ¿Qué son estos? ¿John Wick o qué? Ahí, bien. Ah, así sin... Así sin marcha. Ah, vale, vale. No, espera. A lo mejor continúa. Suéltame, capullo. Toma la cara. ¡Oh, no! Uy, vale, hostia. Pensé que la iba a cagar. Uh, vale. Me he golpeado hasta la rodilla con la mesa. Terrible. Porque pensé que la había cagado con el botón. Por favor, indica tu identidad y destino. Eh... Voz del agente. Agente, agente. Agente 54. Piso menos 49. Reconocimiento de voz validado. Acceso autorizado. Nadie habrá oído los tiros, ¿no? Vale, llega la estación de autobuses. El último autobús sale en 20 minutos. No tenemos tiempo. Hay que moverse deprisa. Uy. 20 minutos. Ay, mi madre, que me cuentas. ¿Qué me estás contando, Chen? Hablar. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien? Te... Tengo muchísimo frío. No sé si estoy perdiendo tiempo aquí. He estado intentando decidir. Déjalo cibado. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito, chica. Venga, venga. Ay, Dios mío, que hemos perdido el Lucer. Vale, espera. No estoy como... Uy, el arma... Bueno. No lo toques. El sí parece humana. Cierto. También es lo que pensé. O sea... ¿Es que tengo que pillarlo? Fuck. No querría pillar el arma, pero... Venga, a lo mejor... A lo mejor la necesitamos. Hombre, a ver, intuyo que la niña sabe que ella misma es un androide, ¿no? Supongo. No, por favor, no me hagas. ¡Cállate, me lo dices! ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir si queremos coger ese autobús. Quédate cerca de mí. Tendremos que colarnos sin llamar la atención. Lo conseguiremos, te lo prometo. Dios, llevo un buen rato ahí que estoy tenso, ¿eh? Joder. Yo no he hecho nada. ¡He dicho que me calles! ¿Quedan muchos más? Míralos como ranas. Cuanto más tiras, más encuentras. Espero que no tengamos que pasar la noche aquí. Hace un frío que tenga. Vamos a tardar semanas en día. Hay soldados por todas partes. Hay que tener cuidado. Venga, venga, rápido. Rápido, adentro. Tengo miedo, señores. Tengo miedo. Tengo miedo de cagarla ahora mismo. ¡Eh! Es Luther, sí, ¿no? No podemos ayudarlo. Hay soldados por todas partes. No podemos abandonarlo. Van a matarlo. ¿Cómo que 17 minutos? ¿Qué me cuentas? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. O sea, que si se salvó Luther, me cago en todo. Hombre, yo diría salvarlo. Es que, joder, voy a liar la parda, ¿no? Sí podéis. Ay. Es que hay muchos guardias, o sea... Como no sea esto amenazarle y que suelte el arma y que se calle... Abandonalo. Y es que, claro... Oye, ahora que me fico. Espera, voy a apagar un momentito la luz aquí y está. Porque estoy ahí... De porcelana. Pues no sabría decir. Waterseek a su Kokoro. No son MacGiever. Ay. Creo que es lo que habría querido Luther, ¿eh? Creo que abandonarlo, no creo que es la opción que le hubiese querido. Ay, Dios mío. Lo siento, Alice. No podemos hacer nada. Ay, Dios mío. Hay que seguir adelante. Oh, fuck. ¿Qué? Esto es un error. Soy humano. Que quiero irme a casa. Mi mujer me está esperando. Hay que comprobar a todos los civiles. Ay, coño. Rápido, rápido, rápido. Yo en plan esperando en plan que pase. ¿Por qué no puedo avanzar? No, por favor. ¿Me imaginas que han matado a un humano? Malditos atroides. No, vaya. Abandonador. Pero Alice está viva. Eso es cierto. O sea... Hostia. Pobre Luther. A ver, creo que es lo que él hubiese querido. No, Alice. No te caigas ahora. No, no pases, no pases. Ahora, 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 ahora. Uf, vale. Iba a pasar, ¿eh? Pero no. Creo que ha hecho bien. He de esperar. Yendo por el medio de carretera, ¿eh? Que no nos vean. Es un control. Tenemos pasaportes. Debería ir bien, pero nunca se sabe. Ah, tenemos los pasaportes. Ah, vale, vale. Hay otro camino. Dando un rodeo, podríamos perder el autobús. Quizás sea mejor no correr riesgos. Tres minutos, once minutos. ¿Y cuánto tiempo me queda? Once minutos, o sea... Dos minutos de diferencia. Uno coma siete. Más seguro. Arriesgado. Es que el tiempo está demasiado justo. Y luego a lo mejor me surge algún contratiempo. Y a ver, en teoría... A ver, no tenemos los LEDs. Cara tiene este otro peinado que es distinto a su modelo. Tenemos pasaportes. Tenemos ropa humana. En teoría debería funcionar, ¿no? En teoría es salvar a Alice. Sí. Vamos a pillar el punto de control. A ver, en teoría creo que tendría que ir todo bien. Y si disimulamos... Creo que podría colar. Y si no, nos los cargamos. Son dos droides. Son dos personas solo. Aunque bueno, a lo mejor lo ven en los del fondo. Así que mejor no. No. Tú mantén la calma. Documentación, por favor. ¿No saben que hay un toque de queda? ¿Y que no se puede salir de casa salvo por una emergencia? ¿A dónde van? Vamos a cruzar la frontera en autobús. Llevo a mi hija a un lugar seguro hasta que todo se calme. ¿Estás bien, pequeña? Está temblando. ¿Le pasa algo? Está enferma. Con una gripe fuerte. Lo siento, pero hay que tener cuidado. La gente está nerviosa por lo de los divergentes. Desaprisa en volver a casa. Gracias. Ay, mi hijo. ¿Pero hay para un entierro? No. No, no. Y na'puel no. Por favor. Un momento. No hagas nada. No hagas nada. Dis, por favor. Se te ha caído esto. Gracias. De nada. Madre mía, se me han puesto de formosa. Oh, Dios mío. Que me he dado la opción de disparar. Creo que he hecho bien, he hecho bien, he hecho bien. Conectamos en directo desde Detroit, donde miles de androides están marchando por la ciudad en este mismo momento. Por eso se deja el sensor de temperatura. Sí, he hecho bien, he hecho bien. El líder de los dirigentes llamado Marcus encabeza la marcha. Bueno, se está liando Marcus. A ver. ¿Presidenta? Está pasando algo en Detroit, señora presidenta. Oh, joder. Qué tensión hay en el ambiente, señores. Madre mía. Uy, avance hacia el campamento. Ay, ay, ay. Modo pacifista, ¿eh? Está produciendo una concentración de androides en las inmediaciones de la planta de productos defectuosos número 5 de Detroit. En la que parece ser un acto de protesta. Vale. Tengo que mover un poco más el micro porque me tapa un poco visión aquí. Ahí. Bueno, madre mía. Todo lo que hay ahí. Tengo un segundo. El líder de los androides. Un vaquero. Somos muy pocos, creo yo, ¿eh? Por los que venimos aquí. Ay, ay, ay. Aquí estamos. En la hora de la verdad. Eso no llegó ni a tu grupo. No. ¿Estás preparado? No. No dispare, no dispare. Los paparazzis. Ay. Hostia. No deseamos una confrontación. Es una manifestación pacífica. Repito. Repito. Inmediatamente o abriremos fuego. No tenemos ni armas, soldado. Bueno. Ah, coño. Pensaba que iba a arrollarlos. Ah, pero ha cortado el camino. Ya no hay vuelta atrás. No, no hay vuelta atrás. Aquí se decide todo. Os pedimos que liberéis a todos los androides detenidos en campos y que cesen vuestras agresiones contra nosotros. Somos pacíficos. No recurriremos a la violencia. Pero no nos iremos hasta que seamos libres. Ah, eh. Ah, pero hay que tengo que moverme. Y en blanco, esperando a ver qué ocurre. Ay. A veces no se extingue. Uf. Madre mía. No me jodas. Uy, uy, uy. Oye, chicos. ¿Por qué soy el que va más adelantado? ¿Me voy a ser un poco más rápido, no? Ay, Dios mío. Ay. ¿Dispararéis contra manifestantes desarmados? Las noticias ahí. Los paparazzis también. También otros de noticias. Sí, Michael, nos encontramos a menos de 100 metros y estamos viviendo los acontecimientos. En parú se ponen más organizados. Informaremos en un avance la situación. Josh Douglas, canal 16. Devolvemos la conexión. Marcus, ¿qué hacemos ahora? Aguantar. Todo lo que podamos. Vale, con oro. Hostia, la cámara. Uf, vale. Menos mal. Pensé que ya la había cagado. Hostia. Bueno, joder. Cuánta sangre. Bueno, eso es relativo. XD. Bueno, espero que no tenga que ir uno por uno, ¿no? ¿Verdad, señores? Joder. Hostia, he sentido miedo al ver esos cuatro wardies. En plan, ah, estoy muerto. Estoy muerto. Aquí la he cagado. Madre mía, son dos iguales, ¿eh? Joder. A ver. ¿Quién quiere ser el primero, señores? ¿Quién va a ser el primero en rebelarse? Tengo que buscar alguno en concreto, ¿o qué pasa? Venga, como Marcus. Venga, únete a mí. Sí, yo lo veo. Y cago en todo. Joder, qué rápido ha sacado el segundo Connor, ¿no? Joder. Vale, ¿qué es esto? Otra vez con cara. Madre mía. Canadá. Vale, sí. El último autobús para la frontera está lleno. Son pasajeros con billetes. Las salidas quedan suspendidas. Nos atrecemos billetes, ¿verdad? Espera un segundo. Pero aquí hay algo de interés. No, ¿verdad? Ay, no me jodas. Busca unos billetes. ¿Cómo que busca unos billetes? No, no es momento de ver las noticias. Mierda. Tengo tiempo o algo. Ahí veo una marca amarilla. No veo nada más. Coño, me pica el nariz, joder. Creo que a Oliver le gustas. ¿Es tuya la niña? Sí. Es un encanto. Ya está. Tengo los bocadillos. He llamado a tu madre. Vamos, o perderemos el autobús. ¿Tienes los billetes? Sí, cariño. En la mochila. Pues vamos. Control de seguridad. No te muevas, por favor. Gracias. Es el billete. Control de seguridad. No te muevas, por favor. Lo siento. Conociéndote ese... Ay, Dios mío. Lo siento mucho. ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar. ¿Qué nos has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila. Se habrá caído el sobre. En la mochila, madre mía. ¿Dónde los habrás metido? Porque se te han caído. Perdónen, no habrá visto un sobre azul por aquí, ¿verdad? Nuestros billetes iban dentro y... Da igual. Conociéndote se los devolverías. Pero no. Un billete. A ver, yo... Yo los devolvería, la verdad. Yo sí los devolvería. Además, que está con un bebé, joder. Está con un bebé. A lo mejor hay otra forma de conseguir billetes. A ver, a lo mejor hay otra manera. A ver, ¿no se puede comprar uno? A ver, en... No se mueva, por favor. ¿Eh? ¿Qué? Uy, 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 uy. ¿Qué están haciendo controles, creo? Gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué pone ahí? Estoy ciego. ¿A Adam? ¿What? ¡Cara, rápido! ¡Coño! ¡Sígueme! Ay, Dios mío, nunca pensé que me iba a alegrar de verte, Adam. ¿En serio? Joder, yo iba a tirar hacia aquí en esta dirección, que no sé ni qué pone ahí, pero oye. No me lo creo. Gracias a Dios que estáis bien. Oh, Dios mío. No seas buena persona. Es muy... Sí, ya, obviamente, por eso hoy le he devuelto el ticket. ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí. Están buscando a los androides casa por casa. Bueno. Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran. ¿Qué hay de los otros? Buscan androides en la frontera. Pero hay un contrabandista que los pasa por el río. Es peligroso, pero es el único camino. ¿Venís con nosotros? Sin duda, coño. Venga. Madre mía, de la que nos hemos librado. Encima ahí estaban los guardias ahí... ...con un escáner, ¿no? O algo así, esto... ...escaneando a la gente. Supongo que para comprobar si es androide o no. Ay, Dios mío. Menos mal que me dio por mirar acá. Uf, joder. Esto es un no parar, ¿eh? Madre mía. Bueno, joder. Me han acrincheado ahí en el momento. Por si hay con él han recibido dos tiros, ¿no? Por lo que veo. Han sobrevivido a otro telediario. Hostia. Es que tengo mucho miedo, señores. Tengo mucho miedo. Espera un segundo. Eso me recuerda a un día que iba a coger el tren y milagrosamente me encontré una amiga que me llevó en su coche para más tarde llegar a su casa a hacer cochinadas y... Acabé la noche calentito. ¡Terrible el litro! ¡Terrible! Eso no, Jay. Muy family friendly. Ay, Dios mío. Ay. Aunque Luzer esté muertito. Cierto. Es verdad. El pobre Luzer. Ay. Refuerza la barricada. Joder. Hay que terminar la barricada. Venga, ayudadme. Vale, a ver. El coche este. Venga. Ayúdame. Pero a ver, obviamente iba a devolver esto yo los tickets ahí a esa familia, coño, porque estaban literalmente con un bebé. Ay. A ver, no creo que les hubiese pasado nada porque, a ver. Son humanos y les hubiese dicho, oye, pues quedaos aquí en este refugio o iros a casa y ya. Pero aún así... A ver. Habría que ser muy cruel para quitarle ahí unos billetes ahí a una familia. De humanos. Ha sido como en el juego Calcao X de Chale. Lo que tenemos haciendo, lo correcto. Ay. Solo que después de subir el coche, al final ya un poco distinto, ¿no? Radical. Envío un mensaje a los periodistas. Apoya a tu pueblo. Vale. Comprueba la posición de los soldados. Apoya a tu pueblo. Envía un mensaje a los periodistas. A ver. Vamos poco a poco. Tú, ¿cómo estás, chico? Estás bien. Está traumadito. Dispararon a la multitud. Sí. Murieron muchos. También. Yo pude morir. Sí. Tengo miedo. Normal. No quiero apagarme. Yo motivando a la gente. A ver. Inspira. Estamos aquí porque no queremos volver a tener miedo. Porque somos más de lo que dicen. Por eso murió nuestra gente, ¿verdad? Por eso tú estás aquí. Vale. Creo que eso lo he calmado. Tal cual. Luego fue plataforma naranja. Chale. ¿Qué es esto? ¡Uy! Un librito. Vaya. Nos desafíen. Alzamiento de androides en Detroit. A ver. Otra noticia. Información perdida. Ok. Tremendo. Ahí se queda. Glitcheado. ¿Por qué manía con dejar ahí esto? Las tablets por ahí tiradas, ¿eh? Joder. Literalmente eso es una tablet. Eso no hay un libro. A ver. A ver. A ver. A ver. Creo que si subo ahí es para comprobar la posición de los soldados. Así que eso vamos a esperar primero. Apoya a tu pueblo. Uy. Encendamos aquí un poco el fuego. Ahí. Calentado sí un poquito. A ver. Hostia, todo lo que me estoy saltando. Carajo. Joder. A ver. Muchos de los nuestros han caído. No tienen compasión con los que son diferentes. Bueno, a ver. A ver. ¿Qué hay más por acá? Más fiembres. Ah, no. Vale. Es el libro. Ah, no. Espera. Esto de acá. ¿Tengo tiempo o algo? Que ya ni me fío. No. No hay tiempo. Vale. Bueno. Salen los muertos ahí que dicen esto. Que tiene esto 5 minutos. 10. 20. A cojón un poco, la verdad. Me encanta, eh. Bandera ahí holográfica. Vale. ¿Qué vamos a ir por acá? Por ahí hay algo con lo que interactuar. Joder. Eso sí. La que han montado aquí en un momento, ¿no? Ah, me voy a encender aquí el fuego. ¡Fuego! No tienen para hacer una de tela. Hombre, a ver. No he visto libros ahí de papel. ¿Cómo va a haber tela para hacer esto? Banderas. Ay. Joder. Porque ya ves, en vez de encontrar y revistas normales de papel de toda la vida, ¿no? Encuentras ahí tablets, ahí. Por la calle. O tiradas por el suelo. Joder. El librito. Eso supongo es para mirar la posición de los soldados. Vamos a mirar por acá. No puedo pasar por aquí. ¿Qué es esta güea? Ah, vale. Para hacer lo de los grafitis. No hay algunos periodistas. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre. ¿Qué diría Igualdad? Oh, un grafiti a lo grande. Madre mía. Ah, vale. Ese es el mensaje para los periodistas, ¿vale? ¿Qué más me falta? Apoya a tu pueblo y comprueba la posición de los soldados. Vale. Veamos por acá. Ah, vale. Esta es North. No los concentran mucho, pero... Supongo que es mejor que nada. Algo es algo. Ahí el único papel que se ve como mucho es el del culo. Posiblemente. Se colocan en posición. Si atacan no sobreviviremos. ¿Cuántos más debemos morir? ¿Hay alguna causa que merezca que entrenes tu vida? Eres la esperanza del pueblo. Yo confío en ti. Todos confiamos en ti. No importa lo que pase ahora, vamos a hacer historia. Vale. Vale. A ver, ¿cómo ve esto? He comprobado cómo está el pueblo. Ahí solo queda la revista. Vale. Hemos dicho todo. Pues vamos a comprobar aquí la posición de los soldados. A ver. Uy, que se acercan. Nos vemos. Hemos asomado y se han parado en plan ahí como lo del juego del calamar. Luz roja igual. Me voy a cenar. Intenta no matar a Alice. No intentaré. Y bueno, que la aproveche, Napol. Que la aproveche. ¿Qué tal, por cierto? Sí, son casi las nueve. Madre mía. ¿Cuánto llevo de esto? Las horas 44, madre mía. Pero sé que todavía eran, no sé, las 7 por ahí. Las 8. ¿Qué tal? ¡Coño, es del FBI! ¡Marcus! Quiero hablar contigo. No quiero. Venga. No. Tienes mi palabra. Mentira. No intentaré nada. Una mierda. No vayas. Es una trampa. Quieren que estés en campo abierto. No vayas, Marcus. Estoy desarmado, Marcus. Solo quiero hablar. Arriesguémonos. Quiero oír lo que tiene que decir. ¿Y si te matan? Pues tú eres la líder. Debo asumir ese riesgo. Es un cabrón el del FBI, pero no creo que tan cabrón como para matarme ahí, por sorpresa. Pero si no tenemos ni armas, coño. Todo habrá acabado, pero puedes evitarlo. ¿Qué quieres decir? Ríndete. Ríndete y te doy mi palabra de que salvaréis la vida. Os detendremos, pero no destruiremos a nadie. Y una mierda. ¿Y los otros androides que se manifestaron en los campos? Por desgracia, no había periodistas cerca para ayudar. Ah, eh. Sois los únicos divergentes que quedáis. Si acepto tu oferta, ¿cómo sé que mantendrás tu palabra? No estás en posición de exigir garantías, Marcus. Lo único que puedes hacer es decidir si confías en mí o no. No tengo miedo a morir. Si tengo que dar mi vida por lo que creo, mi muerte no será en vano. Podrías ser libre, Marcus. Vivir entre los humanos. Podrías tener lo que siempre has soñado. La vida de tu gente. Libertad para ti. Solo tienes que decir una palabra. Ni una mierda. Yo prefiero morir aquí. Antes que traicionar a los míos. Bien. Has firmado tu sentencia de muerte. Que así sea. Ay. Los ideales hay más que los papanatas. Ay, cuánta razón. Madre mía. Aquí va a haber una matanza de la hostia, creo yo. Ala. Volvamos a la barricada. Nos van a pegar un balazo. Los humanos van a iniciar un ataque. Y les vamos a demostrar que no tenemos miedo. Si debemos morir hoy. Vamos a morir. Libres. Ole. ¡Fuego! Bueno, joder. Ni se han esperado. Bueno, hoy volvemos con Conor. La vida de tu amigo está en tus manos. Es hora de que decidas qué te importa más. Él... Para todo en la vida, si sigues tus ideales, recordarás más de lo que imaginas sin creerlo. Este no suelta más que mentiras. Y si me rindo, ¿cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario para cumplir mi misión. Depende de ti si eso incluye matar a este humano. Yo antes era como tú. Creía que solo importaba mi misión. Pero un día lo entendí. Muy conmovedor, Conor. Pero no soy un divergente. Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad. ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Está bien. Está bien. Tú ganas. ¡No! ¡Ehm! ¡Ufa, con mierda! ¡Uh! ¡No! ¡No! Vale. Vale. Uy, 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 va muy rápido, va muy rápido ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Oy, no! Hostia, espera Mierda, es el tiso Hostia, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ay, Dios mío ¿Cómo me lo haría convertir al otro Conor? ¡Vaya, eh! Hostia, ay, Dios mío Sí, ¿dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos ¿Cómo se llama mi perro? Sumo, Sumo Sumo, ¿no? Sumo ¡Ay, Dios mío! Sumo Se llama Sumo También lo sabía No Mi hijo ¿Cómo se llama? Col, 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 Col ¿Colo? Se llamaba Col Tenía seis años cuando ocurrió el accidente No tuvo la culpa, teniente Un camión patinó en el hielo e hizo que su coche volcara Col debía ser operado, pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Col no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Col murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo fue él Él y este mundo en el que a la gente solo le consuela un puñado de polvo Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche, Hank Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que si estéis vivos No le Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor Haz lo que tengas que hacer Madre mía Uff Menudo balazo, ya ves, eh Ay, Dios mío Y encima es que se empecó el tiro en el mismo sitio, en el hombro izquierdo los dos Madre mía Menudo salvada, señores, menudo salvada Despierta Wake up Despierta, despierta Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta Bueno, menos mal Menos mal que yo lo hacen ellos porque si tengo que ir uno por uno, joder, vaya gracia Despierta Despierta, es una sala entera, eh Me cago en Dios Una sala llena de androides Ni un color muerto Ay, Dios mío Ostia, volvamos ahí con... Con Cara y Alice Vale, vamos a pasar el río, eh Uff, joder Venga, ven aquí, chica Joder, ya era hora Lo siento, no se han parado ¿Os ha visto alguien? No, no, no lo creo ¿Tenéis el dinero? Sí Aquí está Vale Ahí están los botes Hay patrullas en las orillas y en el río No arranquéis el motor hasta que estéis lo bastante lejos ¿Vale? Y cuidado con la corriente Buena suerte Vale Vale, espera Un segundo Despídete Hay dos opciones más Espera, vamos a ver primero con Nathan A ver No podía entender por qué quería ayudaros, mi madre Pero al ver lo que está haciendo Marcus Me di cuenta de que tenía razón Sois seres vivos Merecéis ser libres Solo espero Que la gente se dé cuenta de ello algún día Pídete Vamos a ver qué hay por acá primero Esto ya se acerca al final, señores Se huele la recta final La libertad está al otro lado del del río Comprobar ¿What? Joder ¿Cuánto? ¿Cero con siete grados? Madre mía No debemos caer Se nos helarían los biocomponentes Vale Él no se le hará Los biocomponentes O sea, entuyo que la niña sabe que es un androide Entonces Solo que no me lo ha dicho en ningún momento Ay, señor A ver Yo pensé que era Ana Una niña sin más Y resulta que es una niña androide Pues nada, a ver ¿Algo más por aquí? No No hay ni un kilómetro hasta el otro lado Así que no tardaréis mucho Vale Cuidado Hay patrullas en el río Muchísimas gracias Ojalá pudiera llevaros yo misma No me gusta dejaros aquí Adiós, Alice Tened muchísimo cuidado Vale Os veo al otro lado Vale Has dado las gracias a Rose Ayuda a Alice a subir ¿Al barco? Sí, vale Subí a acuerdo Ni un kilómetro Vale Deja que te ayude Pero que vamos Nosotras dos solas aquí en el barco ¿No viene nadie más? Pues sí Vamos nosotros dos solos aquí en el barco Joder Vale O sea, ahí vamos en total Dos Cuatro Vale Seis androides Y tú dices son androides Y el resto también Oye Antes de iros Ayudadme a empujar No Cago en todo Tengo que mantener No, tengo que presentar Voy a reventar la S Vamos, hombre Vale Vamos con remos Ah, bueno, claro Se dijo que esto Que vayamos primero ahí Sin el motor Qué poca empatía Por el esfuerzo Androidal Venga Ya no queda nada Ya estamos lejos Usemos el motor Vale Venga, de máxima potencia Como GTA Nos atrayamos Contra la costa ¿Estás bien, Alice? Entonces yo voy a conducir Bueno Cuando lleguemos al otro lado Quiero hacer un montón de cosas Quiero leer todos los libros del mundo Y escuchar música Y bailar Podremos hacer todo lo que queramos, ¿verdad? Seremos libres Sí Lo haremos todo Seremos como una familia Y tú, Cara ¿Qué harás cuando estés al otro lado? ¿Qué voy a hacer? Quiero descubrir el mundo Contemplar montañas Y océanos Estoy mirando los lados ahí Porque no me hacía Quiero aprender Explorar Ser mejor pasado Pues la cena Pues la cena Que se hace tarde Bueno, y gracias a este barco Mira que estoy mirando ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Acelerar? ¿Esconderse? No sé si colar a eso Rendirse No, no Rendirse ni de coño Nos van a disparar Sumergirse Ay Dios mío No, creo que acelerar Somos un blanco fácil Esconderse no Sumergirse no Proteger Acelerar Escóndete Escóndete Ay Dios mío Madre mía Que no están con fusiles Están ahí con Con un calibre pesado Ay dime Ha funcionado Ha funcionado Vale, ha dado la vuelta Pues es que están un poco ciegos La verdad ¿Estás bien? Cara No, 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 no No, no, no No, no Te vas a poner bien ¿No? No, no, no No es nada En cuanto crucemos Iremos a que te cueren Te pondrás bien El bote hace aguas No me jodas No me jodas Nos hundimos Dale al motor Coño Reduce el peso Acelera Vamos, vamos, vamos 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 No, no, no No es el suministro Vamos, tira Libra espacio Pero más rápido Coño Joder Más vidilla Cara No me jodas Ay Dios mío Ay Dios mío Tranquilizar Quitar Oh fuck Quita esto Te olvidamos el remo ¿Verdad? No, como que empujar ¿Dónde está el remo? ¡Y el remo! Usa el remo, coño ¿Qué coño? ¿Y ese boquete de dónde sale? No podemos morir aquí Así Vamos Voy a reventar la S Esta no avanza una mierda No estando tan cerca No la tienes tampoco Ay Dios mío Tranquilízate Cálmate, cálmate Me Estoy quedando dormida No, Alice No te duermas Es el frío La mataste No, no, no No pienses eso Escúchame, Alice Haz lo que sea Pero no te duermas Ay Dios mío Ay Dios mío Empujar No me jodas Venga, empuja Empuja ¿Qué coño? No vamos a morir Lo lograremos Seremos libres Ay Dios mío Cara Vamos Antes de confiarte Un minuto Me cago en la puta Oye ahora Me gustaría poner el mando La verdad Vamos, vamos Voy a no perder la S No, en serio ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? No lo he visto Para informarles en directo Sobre Detroit Josh Sí, Michael ¿Qué pasao? No lo he visto Estaba presentando la S Sin mirar A pesar de que los divergentes Estaban protestando De manera pacífica Y al parecer Han decidido reprimir Por la fuerza La manifestación De los divergentes Pero déjenme Hacer spoiler No, no, no Spoiler ninguno Ahora estando Al final no Pues de verdad Que aquí siguen tirando granadas ¡Muévete! ¡Uh! Hostia Y no son granadas de humo Ni flashbacks A ver, Dios mío ¡Uf! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! Ahí me he hecho daño y todo en el dedo Dándole a la S ¡Joder! ¡Ya, ya, ahora la! ¡No! ¡Vamos! ¡Pero me he sido cubierto! ¡Que me cuentas! ¡Madre mía! ¡Pero, pero si te he dado! ¡No me jodas! ¡Ay, Dios mío! Estoy cagando Estoy cagando ¡Uh! ¡Mita, coño! Eso, eso, en suelo ¡Uf! ¡Joder, qué pocos han quedado! ¡Me has lanzado el volteo a tope! ¡Madre mía! Michael, devolvemos la colección ¡Un momento! ¡Pasa algo! No, todavía queda juego Hasta que no veo los créditos No hay uno que ospoina en alguno Por favor Poder cantar bien el pío, ¿no? ¡Cuál te rosa un litro! ¡Cuál te rosa un litro! Spoilers pero aquí. Increíble. Los divergentes. ¿Los divergentes cantan? Se follow, ya, ahora sí, no. Follow o sin follow ahí, spoilers aquí no. Hasta que no vea los créditos, nada de spoiler. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Ordene la retirada. Parece que... Sí, las tropas se retiran. ¿Qué pasa? Tiene que salir de la guerra. A primera hora de hoy, 11 de noviembre de 2038. Miles de androides han invadido la ciudad de Detroit. El Conor es un gran riesgo de bajas civiles, por lo que he tenido que ordenar la retirada. En este preciso momento, se está procediendo a la evacuación de la ciudad. En las próximas horas, me dirigiré al Senado para determinar nuestra respuesta ante esta situación sin precedentes. Me consta que la opinión pública está conmovida por estos acontecimientos. Quizá tengamos que replantearnos el futuro y considerar la posibilidad de que los androides sean una nueva forma de vida inteligente. Una cosa es cierta, lo sucedido en Detroit ha cambiado al mundo para siempre. Que Dios os bendiga y que bendiga también los Estados Unidos de América. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, el ejército de Conor! ¡Joder! Conor es el confundir de los divergentes XD. Lo hemos logrado. Es un gran día para nuestro pueblo. Los humanos no tienen otra opción. Van a tener que escucharnos. Somos libres. Quieren que les digas unas palabras. Hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche. Desde el primer día de nuestra existencia, nos hemos guardado nuestro dolor. Hemos sufrido en silencio. Pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quiénes somos de verdad. ¿Conor? Uy, espero que te habías dado no acabado. ¿Qué le ocurre a Conor? ¿Qué le ocurre en la mente? ¡Ay, ay, ay! ¿Amanda? 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? Lo que se planeó desde el comienzo. En una situación crítica te hiciste divergente. Solo teníamos que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No puedes hacer eso. Me temo que sí puedo, Conor. No lo lamentes. Hiciste aquello para lo que se te diseñó. Has cumplido tu misión. ¡Amanda! Uy, 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 espera, 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 espera. Tiene que haber un modo. Busco una salida. ¿Cómo que busco una salida? ¿Qué me cuentas? Esto es todo oscuro. Hay mucha niebla. Siempre tengo una salida de emergencia en mis programas. Una salida. Una salida de emergencia. Es verdad lo que nos dijo antes el creador de los androides. ¡Uuuh! Rápido, rápido, rápido. Tengo tiempo. O... Vale, no, pero sé dónde está la salida. Vamos, rápido, rápido. Ah, coño, esto de aquí. Yo pensé que estaba más del fondo todavía. Rápido, rápido, venga, venga, venga. Vamos, vamos. Vamos. La W, coño, no la he. Ay, coño, me quedo ciego. Es un momento en que olvidamos nuestra amargura y vendamos nuestras heridas. En que perdonamos a los enemigos. Los humanos son a la vez nuestros creadores y nuestros opresores. Y mañana los convertiremos en nuestros socios. Uf. Puede que lleguen a ser nuestros amigos. Porque el tiempo de la ira ha acabado. Lo que Kamsky dijo, bro. Sí, cierto. Lo dijo ahí cuando fuimos a verle antes, al principio del directo. Y el respeto. Nosotros estamos vivos. Y ahora... ¡Somos libres! ¿Qué público, qué hace con esa pistola? Ya ves, eh. ¿Qué público, qué hace con esa pistola? Hemos llegado, hemos llegado. Somos libres. Sí. Sí, lo logramos. Somos libres. No tendremos que escondernos más. Podremos ser una familia. Estoy cansada. Tengo que dormir. No, 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 no. Te quiero, mamá. Yo también te quiero. No, no, no. No, no sabía que elegí al final ni elegí. Ay, Dios mío. ¿Por qué simplemente? Bueno, eso, no me dio tiempo. Me he quedado un poco ahí. Menudo final de peli, sí. Casi perfecto, casi. Joder, el que más que me interesaba que viviesen eran estas dos. Y son las que mueren. Ay. Joder. Madre mía. Y de esas, no había acuerdo. Madre mía, justo. Ahora que solo terminamos con el directo. Ay, Dios. No tenía mucha pinta de que serían las dos y de esas. ¿Ya? A lo mejor si hubiese acelerado el barco, a lo mejor, si hubiesen salvado, no lo sé. No, espera, no, ¿qué digo? Estaban disparando con ahí gran calibre. No estaban con fusiles, estaban con torretas ahí directamente desde el barco. Si hubiese avanzado, creo que me hubiesen fusilado aún más. Si me hubiese tirado al agua, me hubiese yo muerto a lo mejor de congelación. Pero Alice lo dejo ahí. Ah, no, espera. Era esconderse, sumergirse en el agua. O sea, los dos nos habríamos congelado. Ay, joder. Joder, me veía un tremendo juegazo, ¿eh? Esto es cine, joder. Si es que el sad ending en de... Es que es el sad ending de Kara y Alice. Sí, me lo imagino. Te spoileo en... Sí, no, no sé, o sea... Este juego me gustaría jugarlo otra vez. Obviamente fuera de stream, por mi cuenta. Tomando, obviamente, otras decisiones, porque... O sea, a ver esto con que hubiese pasado ahí, no sé. Por ejemplo... Que Connor no se hubiese convertido, o... No sé, es que hay muchas opciones ahí. Por ejemplo, había esto con lo de... Dijo esto la chica esta North. Que un androide consiguió, creo que era una bomba o algo así. Y que nos ofrecía el detonador para usarlo, al final. Y no lo pillé. O sea, me pregunto qué hubiese pasado si lo hubiese pillado y hubiese dicho ahí de detonar la bomba. O sea, creo que habría acabado de una forma muy distinta. Luego también la toma de decisiones, por ejemplo, de los androides divergentes que investigábamos, ¿no? Que daban la opción de dispararle, por ejemplo, a las cariñosas, ¿no? Que... A lo mejor si las hubiese disparado me hubiesen dado otra pista o algo, no lo sé. Ahora tocará hacer cosas distintas como en los de Walking Dead, ¿cierto? Uy, escena... Pos crédito. Es verdad, Ihan aquí, que sigue vivo ahí, en el puesto de las hamburguesas. ¡Ole, Connor! Ah, que bueno, yo podía cambiarse la ropa y ponerse otra, ¿no? Ay, qué bonito, joder. Al final me voy a llorar y todo. Ay... Me quedo ciego. Pantalla en blanco. Esto ya lo puedo soltar, ¿no? Esto, sí, son los créditos... Finales, sí o sí, ¿no? No puedo. Ah, ahí, perfecto. Pues nada. Bueno, un ejército de yos, victoria moral... Yo decido ahora. Otro logro, invencible, socios, esta es mi historia. Alcaba el juego una vez, olé. Bueno, madre mía, el árbol, ¿no? Mira todas las divisiones que hay. Canta. Había aquí dos opciones bloqueadas. Una era sacrificarse, o sea, rendirse, creo. Y otra la de cantar, que es lo que ha hecho. Y otras tres que no sé qué serán. Los androides se han ganado la libertad por ahora. Por ahora. Defiende la barricada. Defiende su posición. La última misión de Connor. Aquí lo de la torre. Dentro del ascensor. Ataca a los guardias. Aquí habría otro camino que saber qué hubiese pasado. Obvio la voz del guardia. Piso menos 49. 49. Joder. Ahora abandona Detroit. Busca un arma. Esto es desde... Sí. Pensé que nos escondíamos ahí, llegando a lo de la parada del bus. A lo mejor, mira, incluso la decisión aquí, por ejemplo, de cuando llegamos a lo del bus, ¿no? Que da la opción de quedarnos con el ticket o devolverlo. Que nosotros lo hemos devuelto, obviamente. Debemos dejar a esa familia que tenía un bebé que se joda y no pueda salir. Aquí, mira, la estación de buses. Mira, aquí devuelvo los billetes. Y busco un camino hasta la frontera. Habría más caminos que saber qué eran. Y encontré a Adam de casualidad. O sea, empecé a tirar porque... Por un camino que había un cartel amarillo. Porque creo que es por donde venía el tío este de la familia que perdió el billete. Y en plan, no sé. A lo mejor puedo comprar uno porque si no recuerdo mal... Bueno, no sé si tenía dinero o algo. Pero a lo mejor podía apañármelas de alguna forma para obtener el ticket. Pero oye, de casualidad me lo encontré. Digamos, aquí está el río. Y aquí es donde se jodió todo un poco. No de esconderse. Ahora lo que me pregunto también es... ¿Cuántas veces tendré que pasarme el juego para desbloquear todas las opciones? Porque, joder. Joder, me ha dejado un poco al final ahí tocado, eh. Con lo de Tara y Alice. Deshace de algunas posiciones. Rema, tranquiliza a Alice. Me faltó aquí algo más que saber qué era. Has aligerado el bote. Deshace del motor. ¿Qué? 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 Tengo que decirle una cosa. ¿Ok? Cuando estaba jugando, algo ha cambiado en mí. Me siento diferente. Yo siento... Siento que soy alguien. Necesito salir de este sitio y descubrir quién soy en realidad. Significa que no volveremos a vernos más. No estaré para ver cómo juega. Pero seré libre. ¿Está de acuerdo en que me vaya? Vale. La última decisión del juego. No dejes ir al primor. Yo lo esclavice XD. Que se vaya, coño. Joder. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Gracias. Ah, que se va de verdad. Ay, chale. Pues nada. No ha estado mal. No ha estado mal. Nada, nada mal. Una nueva historia. Capítulos. Vale, se puede tener por capítulos. Nice. Opciones. Extras. ¿Qué hay aquí en extras? A ver. Ilustraciones. Ilustraciones. Vídeos. Banda sonora. Galerías. Revistas. Encuesta. La encuesta es lo que hice hace un tiempo que me daba ahí. No sé, responder algunas preguntas sobre las sillas, el futuro y esas cosas, creo, ¿no? Bueno, esto creo que ya lo miraré ahí yo por mi cuenta. Voy a hacer la cena, señor guapardo, el vicio. Ya ves, ¿eh? Yo ya iré cortando directo, que ya son las nueve y media. Tengo un poco de hambre también. Así que nada. Laikan, libertad. Sí, libertad. Vamos a ver esto, si hay alguien aquí para hacerle una raid. Hostia, pues yo no tengo a nadie. No tengo a nadie haciendo directo ahora, ¿o qué pasa? Laikan, ¿tienes a alguien tú por ahí que conozcas en el que se puede hacer una raid? Porque yo no tengo a nadie, eso lo tengo aquí al Rubius, a... Bueno, a streamers grandes. Hola, ¿me saludas, bro? Un saludito para ti, Emi. Estamos ahora terminando ya el directo. Estoy despidiendo. Acabamos de terminar el Detroit. Ahí. A ver. Aquí no tengo a nadie... Haciendo directo. Mmm, no. Solo están streamers grandes como Cristinini y Auron. ¿Quieres hacerle esto una raid a Cristinini? Laikan. Ay. Me lo vi completo, bro, qué grande. Es que tremenda historia. Esto sin duda tendré que jugármelo por mi cuenta ahí. Va a haber otros finales, otras opciones. XD. Hay que hacerle una raid a Cristinini y Laikan, ¿no? Ay. Joder. No sé, voy al final. Me ha dejado ahí un poco tocado, la verdad, ¿eh? Bike. ¿Cómo que bike? No entiendo eso, Laikan. ¿Cómo que bike? Ahí. No me ha quedado agua ya. Buena raid. Pues... No permite hacer raids. Ah, chale, vaya, hombre. Bueno, nada, señores. Entonces hoy nos despedimos aquí... Sin hacer raids y nada. Pero bueno. Será por un mínimo. Puede ser, a lo mejor sí. Bueno, nada, hoy cortaremos normal. Así que... Nada, me despido. Ha sido un juego ardo. Ya veremos qué traemos para los siguientes días. Hay un juego de modo historia. Y... Nada. Poco más. Gracias a la gente que estuvo en el directo. Por todo el apoyo, los comentarios, las risas. Y... Nada. 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 Nada.